The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Bueno bea Bienvenidos Gracias 옙거 Muy bien acá al frente Hola amigo Bien viernes ¿Cómo? Muy bien, muchas buenas vibras A pesar de ser el Mercurio, que los días Que la luna Al pedo dije que vengan de claro hoy Nadie piso caso, si obvio amigo Yo la verdad sinceramente Tendencia de dos millones Nadie se dio cuenta de que vengan de claro Está bien, vamos a dar primero el fuerte aplauso Por favor a Virginia que vino Felicitaciones No te escuchamos Bien al micrófono Vir Porque no escucho nada Ahí tampoco No, no, por eso yo no sabía que habíamos empezado Yo te escucho en el mic No, pero no sé el mic Es el Auri Ahí está, Juanqui resolviendo No me da miedo que nos dijiste que hagamos de claro Yo sinceramente también me olvidé En realidad no era vengan Era una simple opinión ¿Y por qué era el tópico de claro? No, no, por el eclipse solar Ah Si igual recién salió las chicas de Mildy Solu, no miren el sol Que no decreten No manifiesten No manifiesten Sí ¿Se sabe por qué de claro o simplemente? No, por eso yo quería saber Tengo que buscar bien el significado Ok Ok, tiene una lógica Sí, sí, tiene una lógica Ah, vos alguien te había tirado el dato Sí, 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 sí Encima yo a la mañana dije Ojalá tenga un hermoso día Que en el trabajo nos vaya bien La puta madre Sí, no, no, no Yo no me di cuenta El eclipse, maldito El eclipse, maldito Aparte yo hoy estaba así Viste, salía al patio Digo Oscuridad Oscuridad Y encima hoy tenía un veneno Encima que yo tipo estaba Venenosa la loca El eclipse Digo, ¿puedo manifestar? No Pero vos miraste Miraste el sol hoy a la mañana No Ah, vos ya sabías que no había que mirar el sol Porque yo me acabo de enterar Es más, claro Yo pensé que era eclipse lunar Tipo, no pensé que iba a ser solar ¿Vos entendés que yo Por eso Me puse especialmente en el sol Mirándolo para sacarme fotos O sea, vos lo entendés Las tengo acá Te voy a mostrar así Vamos a ver tu reacción Mostrarle al público Qué algo, público ¿Cómo se va a hacer a la foto? Está así, boludo Mirá Amigo A puro sol Hay una margarita ahí Sí, es que había unas plantas hermosas Ok Hermosas Bueno, y vino Vir Vamos a debatir un par de temas con ellas ¿Cómo venís con la viscachera? ¿Estás en un stream nuevo? Ay, estamos Sí, se dio de pedo Viste, fue así Viste como son las cosas Perdón Es muy tierro como tenés puesto Los auriculares Los tengo para el orto, chicos Porque ¿Cómo mierda los pongo así? A toda la Fede No, pero ella puede Mujer independiente Lo está poniendo para arriba Le está saliendo dos cataratas De las orejas Por lo general Se usa para abajo Pero hay gente Lo usa para arriba igual Para, porque aparte Debe ser al revés Porque a mí a veces No me traban Y yo busco la forma En que me traban De alguna manera Ahí trabo, chicos Ahí te queda canchero Para arriba Olvidate Olvidate Queda bien así Te decía que lo del streaming Se dio así Y como de un día para el otro Cata Que ya está en el espacio Claro, en The Go Consiguió como una prueba Para la Vizcachera Y bueno, estamos medio En periodo de prueba ¿Quiénes son? Viendo qué onda La idea es que seamos los cinco O sea, somos los cinco La Vizcachera somos cinco Ok Que son Manza Flor Regidor Cata Joel, Cata Y yo Perfecto No vamos a estar siempre los cinco Porque, bueno Gracias a Dios Bueno, tenemos laburos Aparte Yo no Yo lo tengo a la tarde Que es lo de Legalmente Rubia Pero bueno Manza Y Flor Regidor Viste que van Viajan siempre a Bariloche Viajan, claro Están desde julio Con el tema Que los llevan Por el tema De los viajes degresados Y tienen por lo menos Hasta octubre Claro, con viajes Ya Entonces, bueno Ellos hay dos días Al semana que no pueden estar Ahora yo justo La semana que viene El viaje que me gané En ¿Te vas? El viaje que me gané En Gran Hermano Me voy la semana que viene ¿A dónde vas? A Punta Cana Ay, no ¿Era a Punta Cana Sola? El viaje era a Punta Cana No, con mi hermana Era un viaje Y yo la elegí a mi hermana Porque me recontrabancó Además no me iba a llevar Una sola hija Claro Ni en pedo No, y la elegí a mi hermana Porque es la que me bancó Desde todo Medio complicado de elegir, ¿no? Si tenés que llevar a una No, no elegiría Ah, bueno Ya está la que tiene No digo que se quede No No, pero o capaz O capaz Ves que alguna capaz no puede Por el trabajo O no A pesar de eso No elegís a ninguna No, no Yo de arranque Cuando ya No, no Si hay alguna que no puede Si se daría así Obviamente les consultaría Y si hay alguna que no puede De la única forma que aceptaría Hacer algo sin una, ¿no? Igual yo voy a tirar una polémica Para mí es mentira Que los padres y madres No tienen favoritos Esa bolidez que dicen siempre Los que no tienen hijas Para mí Hay una obviedad O sea Y lo veo en todas las familias Te juro que no Yo soy la favorita de mi mamá Por lejos O sea Hay un abismo No, cero Y lo veo en todas las familias Cero En mi caso Te lo juro Por mis hijas Por las dos Cero No, no, no De ninguna manera Y esto lo debatimos mucho Con amigas que tienen hijos Y que aparentemente Vos pensás Que hay un favorito No Si puede pasar Que te lleves mejor Claro Con un hijo Lo que no quiere decir Que sea el favorito Ayer En mi caso Yo me llevo De acuerdo a los días Hay veces que me llevo mejor con él Hay veces que me llevo mejor con él No, no Nada que ver Pero ayer debateamos Con una amiga De ¿Existe la posibilidad? No es tu caso Claramente Pero en general ¿De que te caiga mal un hijo? O sea Por ahí, no sé Sos una persona adulta Y tu hijo tiene 20 Y decís Che Es un pelotudo Es un pelotudo Bueno, eso no es que te caiga mal Es una madre No, no, no Pero digo De este que te caiga mal Que decís Che, no me puedo sentar a charlar Porque sos un boludo ¿No es? Tipo vas En contra de todo lo que pienso No sé Cómo saliste así Digo No, ni idea Pero me caes mal Mal O sea, te amo Porque sos un hijo Pero me caes mal No creo Capaz eso Te cae mal Este tema es que te podés llevar mal Sí, yo conozco un montón de padres Que se llevan mal Con los hijos Pero que te caiga mal O que nada Claro, el sentimiento es que no Es imposible A la gente del chat Que está preguntando por Nacho Está llegando tarde Porque está en América Así que ya en un ratito viene Bien No es por nada lo que pasó ayer Que estoy viendo Es por lo que pasó ayer Faltó, lo echaron No, gente Lo echaron Si viene y quiere tocar el tema Ya que estuvo hablando en un medio Podemos tocarlo acá los dos Sabemos que está todo chill Se puede hablar Y así que nada Ahora un ratito viene ¿Dónde está? En América Ah No sabía Está llegando Bien Pero está llegando Acá en el chat ponen Abby pone Abby dice En mi familia Sí hay favorito Yo soy la del medio La que no le dan bola Por eso Siempre la del medio Es la que menos afecto tiene Por eso Para mí se nota un favoritismo Ay, chicos Yo soy la del medio ¿Sí? Y cero Me pasó eso De menos afecto O sea, no No, no Capaz era la favorita Yo como madre En serio creo Es imposible Que tengas un hijo favorito Es lo que te vuelvo a decir Te podés llevar muchísimo mejor con uno La pasás mejor Por afinidad Te digo Le pasa básicamente a una amiga mía Pero no Imposible Favorito No, no Yo la verdad que con las dos Bueno, igual Me llevo divino Tengo una relación con mis hijas También es ponerle palabras Digo Si te llevas mejor Si tenés más afinidad Si podés charlar más Y esto que el otro Y es un poco que esa persona Va a ser tu favorita ¿Me explico? No, te llevo mejor Punto Sí, bueno Pero si yo me llevo mejor Con Lu que con Fede Y si tengo que elegir entre ellos dos Le digo a Lu Acá dice No hay hijos que requieren Un poco más de atención Otros dicen Yo soy mamá de dos Y los dos son debilidad La del medio la sufría Dicen acá No, debilidad O sea Quiero sacar el hecho De que no seas favorito No significa que no te ames Que no seas la debilidad Que no seas todo Digo Eso obvio O sea, ese es el piso De ser hijo Pero digo De ahí Para mí Mismo con los abuelos O lo que sea O sea Los abuelos sí No, hay abuelos chotos Por eso Los abuelos sí pueden tener favoritos Y yo lo he vivido Yo también lo he vivido Bueno, pero te quiero ver Cuando seas abuela Te vamos a sentar acá Vas a tener cinco nietos Y vas a decir No, favoritos No, no, no puede No sé Por ahí como abuela No sé No creo Porque no sé lo que soy yo con los pibes Los amo a todos Soy una tarada O sea, a veces tampoco pasa tanto Por los nietos Sino también por el hijo Tipo, a mí me pasó con mi abuela paterna Que todo el mundo la amaba Pero a mí bastante yeguita era Que me hacía bullying, boluda Porque mi papá era yo su debilidad Y entonces venía Tucumán Estaba conmigo Y mi abuela le pintaba la maldita Mirá Sí, hay abuelas chotas No porque sea una abuela Padre o madre Significa que no exista la maldita Nosotros igual estamos hablando Después me vino a la cabeza Me cayó la ficha Estamos hablando de cosas Medianamente No sé si decir la palabra normal O qué sé yo Pero digo Sabemos que hay padres Que tiran a sus hijos No, obvio Estamos hablando como de familia De lo que se debería De esto se entiende, ¿no? Sí, sí, sí Recontra Recontra existen familias Porque sí, seguramente Así como hay padres Que pueden tirar a un hijo Regalarlo, darlo O venderlo Obvio, obvio Claramente pueden tener un favorito Eso es recontra Pero digo, por ejemplo Mi abuela Nosotros somos muchos nietos Y si bien mi hermana y yo Somos hijas de su hijo O sea, de su mismo hijo Hay un favoritismo gigante Sobre mi hermana Que sobre mí Claro Ejemplo ¿Cómo? O sea, la favorita de mi abuela Es mi hermana Básicamente Que igual De nuevo Como Pero si vos le preguntas Lo dice No, ni en pedo Pero le da 100 pesos Y a Amora le da 50 No, no, no Eso es cero, cero Pero por ejemplo Yo voy y le digo Che, Agú Salgamos a comer Uy, vos decís Capaz hace calor Viene Clara al segundo Che, Agú Salgamos a comer Listo Agarra todo Agarra todo Y vamos las dos Y qué sé yo O sea, mi abuela Es lo más amorosa que a ellos La amo Y sé que me ama y todo Y ella sabe ¿Cómo pensás esto? Sí, se lo hemos dicho Miles de veces Porque ella sabe El método de pedirles cosas Es mandarla a mi hermana Porque sabemos que seamos La mayoría del resto Y medio que nos va a decir que no Va a Clara Es como Obvio que sí Tomá Sí, se suma Pará, vos que hagas te sirvir Que sos la del medio ¿Tenés mucha diferencia Con tu hermana menor? No, yo tengo Lo que pasa es que claro Sí, con el menor Tengo muchísima diferencia Y no es del mismo papá Es de otro papá Y eso también cambia ¿Viste? Yo te iba a preguntar Claro, cómo te pegó eso De ser la más chiquita A ser la del medio Pero si es de otra No, claro A mí no, imagínate Mi hijo Mi hermano también para mí Era como el chiquitito mimado Entonces De mi mamá Fue el recontra mimado Porque lo tuvo Mucho más grande Claro Que a nosotras Pero no Igual que o no Nunca lo sentí eso Del medio Viste que también igual Está la diferencia Cuando son padres separados Que si papá tiene otro hijo Otra hija O si mamá tiene otro Yo tengo mi hijo Por ejemplo Nosotros dos somos hermanas de sangre Y Y papá lo tiene a Fede Y papá lo tiene a Fede Y queda un poco discriminado Lamentablemente O no Pero si papá con Fede Un día A nosotros era el peor padre del mundo Y repartimos Eso pasa un montón Yo tengo casos cercanos Por todos lados Tengo O sea Tengo un hermano Por el lado del segundo matrimonio de mamá Y tengo dos hermanos Del segundo matrimonio de papá Pero vos sabés que Mi familia es medio Un loco Mis tres hermanos Que no tenían nada que ver en sí O sea El único que tenían en común Entendés El de mi mamá No eran hermanos entre sí Hasta enveraneados juntos Claro Con mi papá El de mi mamá O sea Lindo igual Eso iba a decir Que hay familias re lindas Que se re ensamblan Por más que sean hijos Del hermano Tipo Como que se va reviviendo Y van todos juntos Eso me encanta Sí Siempre fuimos así Requiero tener tipo Familia grande yo Onda tener Si tengo la estabilidad económica Y el tiempo Tener 30 hijos Me encantaría ¿Pareja? ¿Te gustaría? Sí ¿Te gustaría ser madre soltera? No me molesta la idea la verdad Pero me gustaría tipo La mesa larga Tener un montón de hijos Irnos a veranear Que seamos 70 ¿Vos congelarías óvulos? Ponerle si llega el momento No, no Es que yo no me embarazo No hay ningún tipo de chance Que en esta pasa haya algo Ok Cero No, jamás Yo adopto Hay tres moris No, no hay chance No hay chance Aborto legalmente Seguro y gratuito ¿Adoptarías O irías por el lado de alguna No, no Yo adoptaría ¿Adoptarías? Es lo que digo hoy Desde mi comodidad y bla Hasta hoy lo dije siempre Pero sí, yo adoptaría Olvídate ¿Vos sabés que Mechi Mi hija mayor Cuando era más pendex No sé cuántos años Mechi es más grande de Elfi Me re engañó, claro Mechi tiene 27 Y Delfi 25 Mirá ¿Qué pensaste que Mechi Era más chiquita? No, no Mechi tiene 27 Y Delfi 25 Mirá Qué pibita ¿Qué son las dos? Sí Yo pensé que eran más chicas Yo pensé que Mechi Tenía tipo mi edad Y Delfi tenía 25 ¿Cuánto tenés, Nora? 23 Depende que me pregunte No, ellas tienen 25 Y 27 Mirá Y Mechita siempre me engañó Porque hasta hace unos años ¿Te metía con la edad? No, hasta hace unos años Me decía lo que decía Mora Así que por ahí después voy a cambiar Me decía Yo quiero cuatro hijos Ponele Y yo dije, bueno, buenísimo Ahora no quiere hijos Directamente Pasó de querer cuatro Te estoy hablando que yo a los 15 Claro Ahora no quiere Pero me dice que En el caso de tener hijos Adoptaría Es que sí Sería de la idea de adoptar Para salvar de alguna manera O darle un hogar Mi pensamiento es un poco más egoísta Va más por el lado de Yo no voy a parir O sea, yo no voy a tener nueve meses Algo en mi panza Ni en mi pedo No puedo No hay chance Sí, porque ahora pasa eso mucho Entre los pendejos ¿Vos? No, yo creo a mí Mirá A mí me gustaría ser madre Sí No sé si me gustaría gestar en mi panza Pero sí que sea tuyo Por ahí con tus óvulos A mí no me pidas el vientre No, claramente A mí no Mora, te ponen 100 mil dólares No, no, amigo 200 mil Un millón No 10 millones Sí, con 10 millones Hoy no sé Sí, mora Te pongo 10 millones ¿Por qué el día mañana? Sí O si quedo embarazada Y amo a mi pareja Sí Pero capaz que hoy ¿Por qué este tema De no llevar una persona Nueve meses en tu vientre? Buena pregunta Porque yo Porque yo veo como La veo a Dani Que Dani no se podía sentar Que no podía caminar Ah, por ese tema de Claro, no Pero por tema más Pero Dani tenía mellizos Eso es otro tema No lo sé No, aparte las contracciones Ay, yo No con uno solo Que tuve dos veces Uno solo en la panza Estuve barba Yo hasta el día anterior A tener a Mechi Manejaba Saltaba Qué sé yo Digamos Lo viví súper bien Lo llevaste bien Sí, re Yo tengo una amiga La novia de mi mejor amigo Que cuando le dije esto Agarra y me dice Pero eso no es maternar Y yo tipo Ah Sí Menos mal Que me avisó ahora Yo le decía Mamá, mi mamá Cristina Qué boluda Claro Entonces dice No, vos para maternar Lo tenés hecho en el cuerpo Igual sabes que hay un montón de gente Que lo cree así Es que es mi mejor amigo Y ella Tienen ese pensamiento Y yo tipo Bueno, estábamos hablando hoy Cuántas madres hay Que llevan al bebé en el vientre Y se lo sacan Y lo dejan regalado Y no porque sea la creencia de alguien Significa que está bien O sea, cada uno Tiene su creencia No, a mí me han tirado una vez La jueza Dato random, ¿no? Pero la jueza De la causa Sobre la adopción Bla, bla, bla De mi mamá hacia mí Y hacia mi hermana, obvio Nos tiraron una como Como que claro Eso No es ser madre Si bien se puede sentir amor Y que eso Es como un amor distinto Tipo de amigas No, no hay nada que ver Yo tipo ¿Qué le pasa, señora? Aparte de pensarlo Si no, sos una jueza Pero aparte de pensarlo Yo con ocho años Sentada ahí tipo Y además De una Y además cuántas mujeres hay Que por un motivo u otro No pueden tener Y desean tener Yo estoy segura Que esa es una remadre Obvio, obvio que sí Igual está cambiando Ese pensamiento Está cambiando un montón Ese pensamiento Sí, por suerte sí Pero esa señora Seguro que era una jueza De más de X edad Sí, sí, sí Estaba Pero cuando los jueces Sean los de nuestra generación Lo van a entender distinto Sí, sí, sí Para mí resta cambiando igual Yo soy de otra generación Muy distinta a la de ustedes Y ni se me ocurre Pensar esa bestialidad Qué cosa, perdón Pero tristemente No, eso De que solamente Se materna Si lo llevas en la panza O sea, no sos madre Solo si lo tenemos en tu panza Nada, es una pavada Una pavada Pero bueno Está bueno que se cambien Esos pensamientos Porque nada Es muchas veces lo que hablamos No solamente la gente grande Tiene estos pensamientos Sino también hay gente De nuestra edad Que sigue con pensamientos Que no respeta la opinión del otro No, obvio Además entonces Por eso es lo que digo Si ponele Más allá de que no quieras Es otra cosa Pero ponele que no podés Como le pasa a tanta gente Que hace tratamientos Listo Que la condenás Que no es madre Nunca es la vida Aunque tenga No, no sos madre Por algo estético Esto pasó con el caso De Nick Jonas Y la mujer Que no me acuerdo el nombre Es muy famosa Y se armó la revolución Ella maternó Fue óvulo de ella Esperma de él En otro vientre Quisieron alquilar un vientre Claro, alquilaron un vientre Y ella lo hizo Por algo estético Si no estoy loca Ella fue una de las populares No me acuerdo Cuál fue la verdad Y muchos la hicieron a matar Y a mí no me parece mal ¿Qué sé yo? No, pero cada uno Trauma con su cuerpo Cada uno hace lo que quiere Lógicamente Acá ponen Yo quiero ser Pero me da mucho miedo El parto Hoy en día igual El parto ya es más Más seguro Ni idea No quiero ni saber Mirá Comparado a lo que era antes Sí, me imagino que sí Bueno, imagina lo que era antes Que hablas de la época No, no Antes, no sé 15 años Bueno, yo te imaginás Que lo estuve hace 27 Bueno, está Supongo que sí No sé qué parte El parto da miedo Mirá Si fuese tan terrible Como digo siempre La gente no tendría más de uno Tendría uno de pedo Y después no tendría otro Claro Sí Nada Se vive de diferentes maneras Yo tuve los Yo con, bueno Con Mechi no lo pasé Porque venía sentada Entonces tuve que tener Mi primera hija La tuve por cesárea A Mechi Y la segunda Sí, a Delfina La tuve por parto natural ¿Y qué onda Los dos partos? Bueno, si vos me vas a elegir El hijo cesárea ¿En serio? Sí ¿Y si sentís menos dolor? ¿O no? Parecen que es único también Ese dolor No, no, no Hoy me decís Yo tengo amigas Que quisieron Que dijeron Prefiero cesárea Qué sé yo ¿Por qué? Porque tuvieron el primero por cesárea Y habitualmente Cuando yo soy primero por cesárea No todos los médicos Hacen lo que hizo el mío Que me permitió Tener un parto natural Como ya tenés una herida Una herida, no Una cicatriz en el Claro En el útero Prefieren el segundo Perfecto Pero se puede perfectamente Porque yo lo hice Yo tuve la segunda por parto natural Yo quería la experiencia Del parto natural Yo cuando me dijeron a Mechi Que tenía que tener cesárea Lloré Para variar Para variar Para variar No te creo Porque yo ya estaba preparada Para el parto Quería vivir eso Y bueno, por suerte Lo viví con Delphi Pero tengo amigas No O sea, fíjate No, no No hay chance Pero chival la mujer Tiene el umbral de dolor Más alto que el hombre ¿Sabías? Yo te explico Hoy te dan la peridural Te la pueden dar Para que no sientas Las contracciones muy fuertes Cuando tenés un parto natural Te dan una peridural Más tranqui Ok Si tenés una cesárea Te dan una Que te recontraduerme Porque te tienen que cortar A mí con la segunda Sí estaba indicada La peridural Por si esa herida Previa del vientre Del útero Se abría o algo Entonces estaba indicada Pero a mí me dieron Una peridural Súper tranqui Yo sentía Sentía para poder pujar Sentía que ahí Estaba la cabecita No, pero no sentís el dolor Sentís que hay algo Para que puedas pujar Y ayudar en el parto Porque tal vez Si no sentís nada No podés ayudar Claro Y no te duele nada Chicos Te lo está vendiendo Siento que es como Alguien que va a la guerra Y le para un tiro Y dice No, no te duele Es más la adrenalina No, no, no No quiero experimentar El dolor de un tiro Digo, no quiero experimentar El dolor de contracciones Las contracciones Pueden doler o no Tengo gente A mí me dolieron Pero tampoco fue una cosa En serio te lo digo No fue que Ay, me muero Que se yo Por ahí es porque estás Por tener un hijo Y No, y aparte también tiene Creo, supongo No tengo ni idea Porque no tuve hijos Pero debe tener mucho que ver Cada cuerpo, digo Debe haber gente Que le va a haber doler Pero fíjate que hay gente Que lo escuple Que ni se da cuenta Que llega hacia así Y lo tiene Eso es hermoso Y hay gente que está Como en mi vieja Que estuvo 500 horas Con trabajo de parque Igual eso debe ser También con el trabajo Posterior que se va haciendo Previo Previo, digo Que se va haciendo No, a veces tiene que ver Y a veces que no A veces hay gente Que dilata Ni se entera con las contracciones Llega, lo tiene Y la pasó divino Y hay otra gente Que está un montón de tiempo Con contracciones Pero te vuelvo a decir Hoy con todo lo que hay Te pueden aliviar El dolor de las contracciones Vos también después Pudiendo ayudar en el parto O sea No, chicos Soy Y en el momento del parto Estuvo Fue con el mismo padre ¿No? De Mechi y Delfi Estuvo el padre ahí con vos Pero además no Yo prefiría que no esté Porque se muere Claro Yo no estaría Yo realmente No por ella Estoy cuando salgan Pero ahora me está bajando La presión un poco Real Uy, amigo Pero lo que pasa es que vos Se supone No me... Hay padres que requieren estar Y que ven ahí cuando sale No, pero a veces Muchas veces también es Acompañar a la mujer En ese dolor Tipo, flaco Me están abriendo la vacuna ¿Entendés a lo que voy? Sí, sí, sí O sea, siendo Mínimo que está ahí parado Hay un montón de gente Que sufre esto Que está hablando Fede Pero yo no tenía problema Estuvo una amiga mía Que era, digo Porque falleció Muy chica Valeria estuvo en mis dos partos Ella era la esposa Del obstetra Ella era obstétrica La que antes se decía partera Hoy se llaman obstétricas Estudian tres años Bueno, Valeria era obstétrica Y el obstetra era Era su marido Que después la mató Y se suicidó Mentira No, te juro Fue un caso de femicidio Cuando todavía No existía La palabra femicidio En La Plata Terrible Sí, lloro Sí, empiezo a la lloro Bueno, Valeria fue Mi marido en los dos partos Porque bueno Porque Ale pobre La verdad que era Súper impresionable Y yo, a ver Yo no lo haría Estar pobre Y se impresiona Más allá que en la cesárea Ponen una cosa Pero yo tampoco Ponle los huevos, querido Me estoy bancando Que salga mi bebé No, boluda Tenés que ver un corte No, boluda No, que me mira los ojos Yo igual Miti, miti Porque si No, yo prefería que esté Vale Y él tranquilo O sea, no Igual usted tiene que dar tranquilidad A vos Eso iba a decir Yo si Sí, no tengo semangos Una cosa es que no te la banques Ponele y yo te iba Fede, escuchá Tenés que estar amiosa Si lo necesitaron Ahora, si yo sé Que Fede va a estar Para ponerme histérica a mí Pobre, claro Y para yo estar alterada Por Fede y bla Prefiero que te va Me voy a decirte lo ahora En el cual No estoy con nadie Ese nadie No está embarazada Ahora Estoy con alguien Se embaraza Acompañe de todo el partido Y en un momento digo Se embaraza me maté Sí Machito presor Perdón, perdón Recontra construido mi parte Me desconstruí Ahora Nos embarazamos No No, claro Seguí después Si veo que sí Y ahí capaz que Habla compañero Hoy digo que no No podría Realmente me No, es que si hay gente Que se impresiona Yo no sé Yo la verdad que nada Yo sé que Ale Hasta el día de hoy Es un papá El mejor padre No pude haber tenido Para mis hijas Pero no, no, no No tenía esa cosa De decir Ay, te necesito a tu lado Bueno, yo ayer Estaba viendo una serie Y justo ayer El capítulo entero De una hora de la serie Fue una piba En trabajo de parto Que estaba con la madre X Cuestión con mi amiga Nos pusimos a hablar Con Agos De a quién llamarías Hipotético caso Que no tengamos pareja Y yo le dije De corazón Que a ella Que es mi mejor amiga Y la amo Y la necesito En mi vida siempre Yo le dije A ella A ella no la llamo Ni en pedo Porque con lo histérica Que es No, claro Con lo drama queen Que es Yo, tipo Por ejemplo A Lu Yo la llamo Ceci Porque sé que ella Tranquilidad me da A ella no la llamo Ni en pedo Pero no hay chance Amiga Trance Sí, re Así como de las termas Que es para el agua termal Estaría en la cabeza Del cosa Y Lu tipo Amiga Ni se siente Ni se siente Dale, amiga Eso no es nada Decime tres cosas que veas Es que está bueno Es negro Seguramente a tu marido Se están cogiendo Gracias, amiga Te cuento un chisme Escucha No sabes Los Martín Fierro ¿Quién chapó con quién? Tu amiga te jode ¿Por qué eso de los Martín Fierro ¿Quién chapó con quién? ¿Hubo? ¿Hubo? ¿Vieron cosas? Eso sí Era raro Yo vi Yo vi un chape ¿Sí? Sí, sí Yo vi un chape grosso En la Después En el after Digamos ¿Groso el chape? ¿Tipo copado con ganas? ¿O grosso en qué sentido? Dos personas random No, no Eran dos personas conocidas Sí No, no sé Ella no sé Él era conocido Yo vi mucho Mucho parloteo Mucho coquilleo Mucho haciéndose lindo Mucho vueltita Mucho esto Yo vi una pelea ¿Sabes? Supongo la que digo ¿Eh? Yo vi una pelea Claro Subray con el GH Eso me hizo mucho ruido Ah, no la vi esa pelea Me la contaron ¿Pero te llegó? Sí Fue rara Fue rara No, pero no la vi No la vi Fue rara A mí me contaron Nos contaron a Mora y a mí juntos Igual También era una pidente Objetivamente hablando Para que uno esté en esa Digo Estaban todos como Todos re elegantes Era para coquetear Ah Como que estaban todos tipo Elegantes Bien vestidos Medio encontrado encima Medio que estos Habían visto toda la noche Habían cruzado miradas Era el momento Yo solo voy a decir Que yo estaba así ¿Viste cuando tiró la gordita A la de la barra? Estaba sentada en el sillón Yo Esta pelea No me hagas hablar Sí Amiga, después de decir Me hablaron es otra cosa Yo estaba como una lady Yo puedo decir 3 de Lu 3 de Lu O sea, no puedo decir Pero puedo Tenés 3 de Lu 3 de Lu Que cuando ya tiraba No, no, no Yo le defendía No, no, me la mandé Obvio Sentadita Tranquilita Obvio, obvio No quiere decir que estaba En postura coqueteo Uno se pone en Motrolli Ya estaba ahí Como una chica laburadora Nominada Estaba ahí sentadita ¿Te decís en la mesa? No Ah, después el áster Ah, ok, ok En la barri Estaba sentadita Corten contra la pared Sentada Y se la acercaba Tomando en Japán Ay, qué rico Ah, está buenísimo No, no, yo no tomo Pero ¿A vos te encantaron? Te encantaron ¿Te encararon o no? No, mentira ¿Quién? ¿Te encararon? No me acuerdo Puede ser Puede ser Pero vos somos un papelón Yo con Mora O sea, tenemos mucho aura Pero somos un papelón Nos ponemos a bailar Nosotros dos solos ¿Viste? Sí, sí, sí Aguyentamos a la gente Aguyentamos un poquito A nuestros huesitos Como dice el Fiberio Vos aguyentamos Pero No sé yo La pelea no la vi en vivo Me la contaron No, yo no la vi A mí también me la contaron Vos tenés una parte Nosotros tenemos la parte Survivor Yo te conto la parte Survivor Si querés Ella tiene la parte GH O sea, vos tenés la parte show Y nosotros la parte Baltazar Ah, vos sabías los nombres Ok Feliz cumple, show Hoy cumple añito, mi amor ¿Hoy el cumple? Sí ¿De quién? De show No, pará No, pará No, pará No, le voy a mandar mensaje, boluda O mandamos un clip Y que la alguien lo recorte Y se lo envía 3-3 cumple Sería más copado 3-3 3-3, mi amor Sí, yo pensé que cumplía 3-4 Pero no porque Ay, me mataste, no No sé por qué pensé Que era más grande Así que Repéndex, mi amor Yo lo amo Amigo Es muy buen pibe Muy buen pibe Feliz cumple, amigo Pasalo lindo Te mando un beso muy grande En este momento prontito Eso Cumplimos No, no, no Te juro que no tengo mucho detalle No, no, di bola No doy bola Le voy a preguntar a show Pero no sos chismosa No, cero, vos sabés Pero tengo que empezar Porque, viste Yo te tenía re chismosa Dentro de la casa Decía, debes ser re chismosa No, yo soy cero, boluda Cero, cero Te juro Cero ¿Pero por qué no te No te mueve el chisme? No, no, para nada Pero para nada Soy un desastre Más me cuentan y después me olvido Bueno Y parece que me hago la boluda Y no, te juro que no Es que para mí Esa parte está buena O sea, a mí me gusta Es lo que yo siempre Me gusta recibir chismes Yo no soy la chismosa Que después voy Te estoy contando No, no, bueno Eso a mí no, ni en pedo Pero me gusta recibir Entonces tipo Me divierte después olvidármelo Porque capaz Me lo refleja y es como No, pará A mí cuando me lo cuentan Me gusta que me cuenten un chisme Pero después es lo que me pasa No lo retengo, viste Como que No, no Esto ni me acordaba de la pelea Y no me acuerdo ni siquiera Por qué fue Bueno, no importa No, vos cuál es la Demás gozos Bueno, cuento A mí lo que me contó No, así después No lo cuento también Pero que eso Que lo cuente Joe Estaba Balta Balta llega Saluda a A todo el GH Porque Balta Bueno Saluda a todo el mundo En un momento Lo saluda a Cata A Joe A Cata Dicimos que la revancaba A Joe también Ah, como que se armó por ese lado Sí Estaba con Inés No sé Menos detalles Estaba con Inés Creo ¿Quién? Balta Y Inés Quería sacarse una foto Con Cata Según tengo entendido Y en ese interés Igual claro Me lo contó Yo estaba medio en pedo Ahora que lo pienso Tengo un par de fragmentos Me parece que me quiero bajar Dijo Fede No, no, no Y que Inés Cuando saca la foto Medio que Balta Dice algo Y ahí Joe La pudrió No sé bien qué le dijo Y ahí Balta se cagó Pero tipo como que Por la relación Que tiene con Cata Digamos Pasó Alguna cosita Y voy a preguntar Voy a preguntar Y después le voy a decir Que Cuéntenme la situación Que cuente bien Cómo fue la situación Creo que no sirvo tanto Para los chismentos Me di cuenta Contando la anécdota Me quería bajar en el momento No Fede Vos sos re chismoso No, no lo vi No lo vi eso No me gusta hacer los públicos Pero bueno No lo vi eso Y no debe haber sido Nada demasiado grave En la pareja Seguramente no Porque Yo después Ya cuando Casi nos fuimos todos Yo estuve con ellos Nos sacamos fotos con Manza Y qué sé yo Y estaba todo bien Digamos Sí, no, no, no Ahora sí algo Tipo re de borracho Por ahí algo que le calentó Por ahí algún comentario Que el otro hizo Que le pareció desubicado a Joe Siendo Cato a su novia No sé Sí, ahora sí No ocurre Si tenés que Diría mi amigo Ale Sí ¿Me sale ¿Cómo dice? Ale Primo Ale Primo ¿Cómo lo extraña a Ale Primo? Si tendrías que salir De Levante Sí Como diría Ale Primo ¿Cuál sería tu táctica Hoy? Bueno, es Ale Primo El que lo plantea Por ejemplo After de lo Martín Fierro ¿Puedo hacer un paréntesis antes? Sí, sí Para mí Vivir es una mujer Difícil de encarar Porque por lo que tengo entendido No bailás Y como tampoco estás Tipo tomando Cosas de te invito a un trago O algo Es medio complicado Llegarte No, no, no bailo No, sí he bailado De hecho en el Aster bailé un rato Mentira, te quise sacar a bailar Y me dijiste No bailo Te agarré la mano Mirá cómo me rebotaste No te puedo haber dicho eso Ni en pedo Estábamos en la ronda Te agarré la mano Estaba sonando un cuarteto Y me dijiste No, no, no bailo Ah, odio el cuarteto Eso puede haber sido Ahora que decís cuarteto Odio el cuarteto No sé bailar el cuarteto Me incomoda bailar el cuarteto Tal cual No te guiabas Me tenía que hacer la segunda No, que estuve mal Estuve mal si te dije eso No, no, ni me acuerdo Por eso Amo el cuarteto Por ahí ni me di cuenta Que era vos Y dije no, no bailo cuarteto Ni en pedo Mirá hablando de cuarteto ¿Cómo estuvo el show del Negrón? Pará, pero le hiciste una pregunta Ay, perdón Igual tienes que ver Perdón, perdón, perdón No, no, no Pensé que lo había respondido Sí bailo El cuarteto lo odio Ok Nah, si me invitan a tomar algo Una coca Tengo que tomar alcohol Boludo No, no, no Obvio que no Pero digo, viste la típica de ¿Tomás alcohol? Eh, no tomo alcohol Amo, amo Viste la típica de Voy a la barra Pero si me quieren comprar alcohol Me pueden comprar un Baileys Me pueden comprar un Daikiri Ponele Ay, que lo pasas Esas cositas, viste Que son como tranquis Son más de señora Son más de señora, claro Bien Esas cosas No tomo ni en pedo un vodka Con qué sé yo Además, no me gusta Me mamás Vos te con respiro A las 5 de la tarde, ¿no? A los dos tragos Creo que me mamé mal Porque nunca en la vida Sería muy gracioso Era Virginia mamada Bueno, mi hija se caga de risa Porque en casa Yo tomo Baileys por ahí Y no me tomo A lo que te sirven En un Por ahí me tomo yo Dos cosas así Que de a poquito Estoy tiki, tiki, tiki Y del fin hasta el día Que me carga Y me dice Mamá, te pusiste en pedo Te dormiste con una vieja chota No sé si estaba en pedo Me dormí tomando Baileys ¿Hace mucho? Sí, sí En La Plata Cuando vivíamos No sé si Sí, supongo que ya viví Bueno, no sé Por ahí estaban las chicas De visita Y yo me clavé unos Baileys Pero Qué gracioso es esa imagen Llegar que tu mamá Esté tipo dormida Con un vaso en la mano Con el vasito al costado Bien de dibujito Sí, 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 literal Y claro Y si alguien me quiere obligar No obliga a nadie Che, toma algo No seas garca Bueno, lo sumo Te diría un daiquiri Y con poco No sé qué lleva el daiquiri ¿Es vodka? ¿Vodka? Para mí es ron No sé si es ron Vodka 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 A ver, Juanqui ¿Puede ser? Juanqui Ni idea ¿Qué lleva el daiquiri? Bueno, yo le digo ¿El daiquiri qué lleva? No, que me Rarro Bueno, yo a todos les digo Metele poco Suave Claro, suave Perfecto Me encanta la aclaración Doble de Odio el cuarteto Sí, sí, sí Virginia ve a Ulises Bueno y a Rodrigo Porque revive Y Virginia Plum No, ellos son divinos Los amo, son icónicos Pero yo El cuarteto no me gusta A mí me incomoda bailarlo Yo no lo sé bailar Por eso me incomoda Me incomoda bailarlo No me copo Cuando lo escucho Digo, ay, me encanta No, no No, me encanta Lo que pasa es que para mí No hay que bailarlo mucho Digo, es más como Guiarte con el otro Onda, no tenés que mover Nada de tu cuerpo Literal Sí, pero es más como Así Y si yo te estoy dando vueltas Te traigo Es como muy rápido Bueno, bueno Pero siento que La otra persona se da cuenta Al toque que yo estoy Fuera de ritmo ¿Entendés? Y siento una vergüenza A mí me encanta A mí me pasó Que me tenía que bailar Así en pareja Y digo, ay, no Llegó mi peor momento Pero pará, contexto Bien, estaba en una ronda Con personas que a mí me interesaban Había una persona Me siento mal ahora Había una persona Que a mí me interesaba Yo voy, me hago la canchera Venga, vieja forra Entro a la ronda Tiro un chiste ¿Con quién no estabas bien? No importa No lo quememos, pobre Que estaba ¿Con quién estabas? No importa Contanos Yo agarro Tiro un chiste ¿Con quién estaba? ¿Qué sé yo? Tiro un chiste Se ríe la ronda Janjá Y ya entro bien Suena un cuartete Y como que Yo te lo hablaba Le agarro la mano Me dice no, odio bailar Me quedé re en dos Y estuve vieja forra Vieja forra Re en offside en la ronda Ahora me quedo mal Y esas dos segundos me fui Me fui de la ronda Odio bailar, Virgen Qué feo La próxima te recibo Escúchame Hablando de odio Me parece que es un buen tópico Para tocar con Vir ¿Viste la película Siete cosas que odio de ti? Diez cosas que odio de ti Y me partió el corazón No, diez Ah Hay una parada de cosas que se odian Yo no la vi Me gustaría hacer como un Diez cosas generales Que odiamos Se llama así Ay, es hermoso Yo tampoco la vi Me ignoraron No, no, dale, dale Vamos a hacer el juego Perdón Me ignoraron las dos completamente No, no, vamos a hacer el juego Pero no Pará, escúchame Déjame explicarle a la gente Dale Es diez cosas que odio de ti Sí Entonces nosotros vamos acá A gestionar más o menos Qué cosas odiamos Se podrían hacer de hombres y mujeres Sí, pero la verdad es que En realidad lo que odiamos De las personas O que nos molestan O que no nos gustan Entonces acá la tenemos a Virginia Para que evalúe O que diga Dale Y bueno, nada Vamos a tener que decir Entre nosotros Qué es lo que no nos gusta Diez cosas Me encanta Vir, no podés no ver esa película Vas a llorar La voy a ver ¿De qué trata el amor? Ay, sí, es re linda Es re linda ¿Vos la viste? ¿Crees que la vemos? No Pero vos sabés que ni siquiera Mirá, ahí se me cae Ni siquiera te suena Porque, perdón Pero es más de tu época Que la mía encima Te juro que no O sea, es más de los 2000 O para abajo de los 2000 Qué raro Sí, sí, sí ¿Vos sabés que me hace que la vi? Hermosa es Se trata No, mentira No importa de qué se trata Pero dale ¿Quién es tan grosso Lo que le laburan? No, son dos NN Que no los vi en mi vida después Pero en esa película La descosieron Bien Ok, más o menos Dale, a ver Supongamos serían cosas Que también esto ayudan Como a arruinar la pareja, ¿no? Sí Voy a dar un ejemplo Que el primer ejemplo puede ser Al expresarse O hablar con superioridad Ok Opa Ay, sí Cuando alguien te habla así como Yo la sé toda Y así con soberbia Con odio No Eso me molesta mucho Me ha pasado ¿Sí? Sí ¿Con una pareja? ¿Con una amistad? No, con una pareja Sí, como que él Todo lo que él dice es así Ay, qué bronca me da ¿Y qué haces ahí? Lo reputeo Lo escupí, lo cabecele Pero un cortito Sí, lo puteo No te la bancás Y decís Bueno, qué panfleta No, de una No, soy de contestar Que hablas así, boludo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro, mínimo eso Pasa que una cosa Es que te le digan Pero pará, bajá Claro, bajá ¿Qué te pasa? Claro ¿Qué te pasa? ¿Entendés? Tal cual Bajá un cambio Sí, me mata No, no me gusta No, no, no Y ustedes No, a mí me pasa con amistades Por suerte con una pareja Nunca pasó Y con una chica así Por suerte tampoco Pero con amistades sí Tipo, como con superioridad Me la sé todas Tienen que ser así Porque de esta forma Si capaz de tu forma sale Y dice, no, no Es de esta forma Y lo estoy diciendo con un nombre propio Porque lo tengo acá Lo quiere, igual es un amigo mío Lo sigo, lo amo Pero es como, dale, flaco, pará Puede ser de otra forma Pero es siempre de hablar así Con eso ¿Puedo decir quién? Sí Pero no es con superioridad Tipo, medio rebajándote Pero Googie, ponele Se llama Googie Ay, Googie Bueno, igual Googie se lo nota Que es una persona Es una persona estructurada Igual es más grande O sea, tiene más de 30 años Yo tengo 21 Es lógico Mi papá es que me quiere enseñar cosas Y también que es verdad Que cuando algo no sé O tengo un problema Acudimos todos a Googie Porque es el más El grande El grande del grupo Pero a veces tiene que Yo lo hago de A Él dice, no, no Mejor hacerlo de B Porque de B es de acá Pero te lo dice bien Porque una cosa es que te lo diga Desde su lado de experiencia Te lo dice bien Te lo dice bien Bueno, entonces no es No, no, no Para mí el error es cuando Vos me estás contando algo Y es tipo No, mirá Es que no lo vas a entender Pero Claro Es como, ¿qué sabés? Y si sabés de última No puede ser que en todos los tópicos No, pero escuchame Esto es así porque Y ya con un Claro Una postura corporal Pero si te lo dicen Desde la idea De tratar de Yo lo que Terminamos No, no, eso, eso No, no, no Particularmente yo lo que digo Es cuando dicen No, porque esto Ta, ta, ta Igual Para mí hay cosas que sí hace Hay veces que Las personas Ejemplo, amigos Me vienen con unos planteos Que decís Yo no tengo la verdad del mundo Pero así no es Pero vos decís Yo necesito decirte Que así no es Pero, sí Pero También hay gente Me pasa mucho más Por la edad que tengo Y de rodearme con gente más grande Que yo entiendo Porque también Me comparo con Primos más chicos que tengo Yo entiendo la postura de Ahora no lo vas a entender Pero Y te entiendo Que me quieras enseñar Lo que sea Por mi edad Y bla Pero no puede ser Que ante todo Lo que yo te diga Es que pasa Pasa a tu edad A tu edad pasa Tranqui Pero Y es como Bueno, sí, ya sé Pero Baja Que posta a volar Que es una red Para mí Es una verdad Obvio Obvio Pero No me está O sea No te estoy ayudando Obvio Claro, no Baja hasta mi edad Y hablame de par en par Porque me vas a estar hablando Todo el tiempo Como superioridad Y nunca me vas a ayudar O sea No me va a servir tu palabra Digamos Debe pasar mucho, ¿no? Generalmente vas con hombres A ser una mujer Que se la quiere levantar, ¿no? O vas a ser el piola Y ahí hay un término Mensplaining Cuando el hombre Considera que por ser mujer ¿Cómo se llama? Mensplaining Cuando el hombre Considera que por ser mujer No sabes algo Ejemplo El típico ejemplo de Viene una pide y dice No, sí, yo miro fútbol Ah Sí A ver ¿De qué club sos? Daldo Cid Bueno, decime No sé Los jugadores de Daldo Cid En 2010 A un amigo que te dice eso Que mira fútbol Y que es Daldo Cid Y no le preguntás Ok, sí O mismo cuando te quieren Explicar cosas Por el hecho de Él sabe por ser varón Entonces tipo Vos no vas a saber tanto Ah, qué broma Ponen, no sé Un partido Claro O ponen Ejemplo Un partido Y dice No, la pide dice full No, pasa que no es full Porque no sé Bueno, sí, flaco Como, qué pabada Cásate A mí me pasó una vez Que una chica me quiso chamullar Usando esa técnica Pero al revés Hacemos la boluda De que Ay, no sé hacer mate No sé qué Y entré como un caballo Y digo Bueno, un día te enseño Bueno, pero Ella quería Ay, bien virgo Ella quería que le enseñe Quería, claro Quería concretar, avanzar Y yo tipo Bueno, yo Me dice Qué lindo mate hace Y yo no sé hacer No sé qué Ah, bueno, un día te enseño Y después cuando hablamos Un poquito más me dice Mirá como entraste Como un caballo Tipo, ah, qué hiciste Bueno, claro ¿Qué es eso? Cuando te haces que no sabe O qué Digo, ah ¿Cómo le diría eso? Men's planning Men's planning Tipo, men de man De hombre De hombre, claro A mí me da mucha gracia Porque es muy notorio Quienes hacen men's planning Y es muy divertido Ponerse en la postura esa De, yo lo hago igual Para boludearlos En la postura de Buena idea Entonces te empiezan a explicar Las cosas más básicas Del universo Y vos tipo ¿Qué? Y los chabones Se les iluminan la cara Porque evidentemente Ambas creen que lo están dando Se creen que lo están dando Y aparte aman explicar cosas Y se sienten claro Como el baronín De resuelvo todo Y vos tipo No sabía que se usaba Un tarugo Para poner un tornillo Qué grande la tenés Sí, porque no sé cuándo Ay no, eso Con Agos lo hacemos mucho Es exilindible Es muy lindo Qué malas son Eso, eso No, vos sos pelotudo Por el que querés explicarme todo Está muy bien Uh, ¿sabés lo que odio también? A ver No me miré así A ver Porque esto es re de los hombres Ay, soy el único en la mesa No me maté Yo voy a defenderte, Seo Eso A ver, dale Viva Tiri Acabé nombrada el ex ¿Qué pasó? Tiri, tiri Yo te defiendo, Seba Tiri, tiri, tiri El ex, el ex, el ex, el ex ¿Quién es? Mi ex Ay, mi amor Te quiero conocer, hermano Cortamos un año Digo Bueno, pero hoy se pasa Pararlo mal de mí Tengo la verdad Lo mato Llevando mensajes Ay, soy muy nerviosa De amor No, no Hay algo que Hay amiga Digamos Que realmente lo noto más Como en general De los hombres No significa que sea generalmente No quiero incluirla más Todo lo que dice Mora Pero para mí esto es más de los hombres Porque soy una persona hétero Sí ¿Qué dicen? No, no, yo sé todas Y tipo Te lo encontrás en la cama Y de repente Ay, claro Claro, sí No, no Y el post Aparte, tipo No, pero que me la cogí Y aparte Y vos decís Bueno, pero eso Tres minutos Sigue quedado dormida Vos sabés que Sí No, y sacando tiempo Y le pasa Todas edades, ¿eh? Ay, no ¿En hombres? Sí, todas edades O sea, no conozco mujeres Que jetoneen Y que después No lo demuestren Ay, bra, bra No, tengo uno de una amiga terrible Escuchá, Stavir Vos conocés gente, mujeres Que por lo menos Si jetonean No lo demuestran Yo las mujeres que conozco Te dicen Te hago mierda en la cama Y hacen mierda en la cama Sí, pero también Es raro que una mina No la dice Nunca dice Yo soy buenísima en la cama No sabés No sabés Cómo lo dejé Claro No escucho minas Que No escucho minas Que alarden de eso A lo sumo Si estamos Somos muy amigas Che, cómo estuve No sé Para mí igual pasa Por el lado de la inseguridad Que nunca hablé con amigas Ni siquiera recontra íntima Y que digan Nada, no sabés Lo mate Es que para mí pasa Por el lado de la inseguridad El típico de Como lado machista De uno tiene que ir A explicarle a los amigos Que es un toro en la cama ¿Entendés? Y es esa inseguridad de No, porque no sabés Lo que fue Esto que es lo otro Y nosotros como no tenemos Inseguridad Porque es una pelotudez Digo No lo hablamos de ese lado Ay, no, jamás ¿Para cuál es la secuencia? No, por ejemplo Esto es real, parece joda Tipo grande Que estuvo con mi amiga Que encima fue una cosa Súper básica Como dice ella Y dijo Viste estrejita de colores Ay, no Le dijo Te lo juro por mi vida En ese momento Yo a mí se me seca Se sella A mí se me mete así Todo el cuerpo para adentro Y termino Así que Viste estrejita de colores Te lo juro por mi vida A ella aparte ¿Qué confianza, señor? ¿Quién te mintió tanto en la vida? ¿Cuál fue la peor frase Que le dijeron en el sexo? Me está gustando Ah, yo tengo unas ¿Cuál? ¿Qué te dijeron? Una, sí Es que una vez Uy, ¿por qué yo sé esto? Una vez estuve Estuve con un chabón Ya de ahí está mal Pero sigamos Estuve con un chabón Que al pie le gustaba hablar Y tipo de una, qué sé yo Te segundeo El tema es que, claro Hablemos algo acorde De lo que está pasando En un momento Estábamos Má, perdón Si estás viendo esto Te pido mil disculpas ¡Ay, sacá, sacá, sacá! ¡Sacá, mamá, sacá! Y miren ahora Estábamos En distintas posiciones Y el chabón Como que me hablaba de la vida Tipo cotidiana, onda Ay, no ¿Y qué estudias? Ay, me jodí Bueno, y yo tipo Ingeniería civil Ah, bien Pero vivís con tu hermana Y mientras te la chupaba con él Claro Pero como una conversación normal Tipo, no sé ¿Y tu vieja de qué trabaja? Era como si estuviésemos tomando mate Y yo tipo Che, ¿te joden No preguntarme por mi mamá? Están cuatro Tipo, te joden Aparte, yo ya estaba seca hasta acá No, no, claro Porque ya la cabeza se me va a otro lado Digamos No, yo pensé que me decías De cuando te hablan de cosas Sí, yo también Igual de él Que por eso, por eso Él no, él quería hablar Cualquiera Él estaba tipo tomando mates ¿Y con quién viste el partido En la final del mundial? Pero te juras Y eso lo calentaba Y no, o capaz O capaz quería que se lo vaya a la cabeza Yo lo segundié Porque dije Se la segundé hoy Estás en el baile que bailar Pero el jabón Quiere que la cabeza se le vaya Para no No, no, no Eso le iba Sí, sí Aparte, yo sé bastante Cuatro por cuatro Es tipo, estamos acá Y No, a mí me gusta el típico de Qué bien que la pasamos, ¿no? Y tipo, fue todo lo mejor Y yo tipo ¿Cómo te explico? Que duró poco La tenés chica Y que no la pasé increíblemente bien Yo igual Hijo de puta Dios mío Sí, 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 sí Me encanta tipo Los pibes que estén viendo esto Que quieren andarse a la torre Y van a decir ¿Sabes qué? No me da ¿Por qué se exponen a eso? Es verdad Qué feo es el post-sex Ay, me desbloqueaste el recuerdo De estar tirado así Y decir como Uf Y una está tipo ¿Qué? Quiero que se vaya Ahí yo sinceramente Finjo demencia Yo estoy aburrida Yo finjo demencia Es como No, sí, tremendo Y cuando Arraca tipo No Como ¿Cómo se nota? Tipo la conexión Es como Se nota Se nota Se nota Te segundeo Te levantás Te vas Ahora es con el mundo Tenerlas para Para vos Tachando cosas Que no deberías hacer Sí, amigo Por favor Escuchá Igual nunca lo hice Por suerte Gracias a Dios Eso te iba a decir Porque vos acaso Sos el único hombre ¿Qué opinás de este tema? No, que También iba a decir Gracias a Dios Tengo amigos Que no son así Tipo Cuando yo me junto Con mis amigos Por lo menos Con nuestro grupo Como ¿Qué onda me la pasaste? Cero Tipo Ay no La carrera Ahí se ve la estrella Cero Ninguno se hace Como el pija Y eso Van con una banda Y vienen ahí Mis amigos Desconstruidos Claro Pero La tapita Pero igualmente También me pasa Que cuando posta Tenés un buen sexo Con alguien Y posta Hay mucha conexión Es re lindo Que ese post Sea tipo Uff Tipo Que la otra persona Te tire como un Che la pasamos repiola Y fue como Sí Pero ya como sabes Que la otra persona Donde está boludeando Por eso no Para mí es una ruleta Te regalas el descanso Yo siempre espero Que lo diga el otro Yo nunca Lo voy a regalar Yo creo que Tiene conexión Y cuando no Bueno Pero evidentemente Los boludos Que nos tiraron a nosotras Que conexión Y no se dieron cuenta O sea Evidentemente Estoy generalizando Sí estoy generalizando Pero para mí Que son hombres Pero sí me ha pasado De gente que posta Tenés conexión Y te tira esa Y es como Uff De una O sea Ahí sí me gusta Es medio una ruleta rusa O sea No la tires Si no estás tan seguro Yo sí sé que Fue malo Muzarela Juntos nomás las cosas Una musa grande Musa Ví que estuve mal Y digo ¿Sabés qué? A la bura Hay gente que tiene el registro Ahí voy Pero bueno A bucear Dijo Fede Empieza a bucear Está bueno que tengas registro Algún día puede fallar Obvio Podés saber Recontra Y no está mal Y está bueno hacerse cargo El problema Hay muchísimo tipo Que no tiene registro De eso Obvio Porque no sabe No sabe coger Hay un montón de tipos No le interesa tampoco Igual No saben Y se creen que saben Obvio Sí es verdad Vir si yo tuviera que pedirte Un consejo Sí De experiencias sexuales Sí De algún cosa Medio morboso No a vos te voy a preguntar Algo que me recomiendes Probar Que a Astora O sea es medio border Es medio morboso Pero tenés que probar esto No no Es que ¿Sabés lo que pasa? La idea es que me tires Así de un elemento Sí lo que pasa es que a mí Nada me parece O sea a ver Yo por ejemplo Nunca hice tríos Yo tampoco Sí están en mi fantasía Un montón Por eso son fantasías Siempre digo Porque si no son deseos Si se concretan Pasan a ser un deseo Ahí va Eso lo O sea no lo concretaría Lo aclaro bastante Porque la gente a veces Tiene hasta vergüenza De fantasear con ciertas cosas Claro Que por ahí Y no y la fantasía es eso Tal vez vos fantaseás con cosas Que no las harías en la realidad Pero sí te ratonean O sea no harías un trío Yo no No pero por ejemplo Hoy te digo que no No estoy cerrada No la verdad que no Pero sí fantasía un montón con eso Por ejemplo No igual mi pregunta es distinta No no pará Ya sé algo Algo border Es que eso es lo que te iba a decir Nada me parece demasiado border Porque yo siempre digo Que mientras esté consensuado Entre las dos personas Para mí está todo permitido Obvio En el sexo y en la guerra Para mí está todo permitido Mientras sea consensuado Vuelvo a decirlo Porque hay cosas Que para mí Hay que charlarlas previamente Si estás de acuerdo Si no Si te vas Si no Qué sé yo Juguetes sexuales Supongo que habrás probado Sí Bueno Porque eso es algo que mucha Sobre todo por ahí mi generación A veces dicen Uy sacó un juguete O mismo los tipos Si la mina le pide juguete Es como que dice Que no te alcanza la mía Viste esas boludeces Son muy de antes Sí Y para mí Son un recomplemento Para salir de lo común Y para pasar la bomba Y para Sí Y sobre todo lo aconsejo mucho En los matrimonios Cuando dicen Cómo hacemos para reavivar Y qué sé yo A mí me parece Que los juguetes Tienen que ser un recomplemento No tienen por qué ser Muchos hombres lo miran Como competencia Sí, sí, sí Y lo tienen que mirar Como al contrario Como un aliado Totalmente ¿Vos sabés que hay unas velas De sex therapy? Sí ¿Que son aceite? Sí, sí, sí Bueno Las tengo Tengo un montón de cosas Así me refiero Corte y agarra la velita Y Claro Y le haces el cosa Y es re lindo Y masajes Y todas esas cosas Sí A ese nivel me refiero Tipo algo que Che banco Después te pasa amigo Bueno dejame pensar un poco Cuando te quedes Yo la juguete La juguete la van a morir Cuando te quedes en casa En el tercer cajón ahí Ya lo conozco En el tercer cajón Quería olvidármelo Ahora me lo volví a tener en la cabeza Me quiero matar Yo en la pandemia Hacía muchísimos vivos Hablaba muchísimo de sexo Así que tengo Un arsenal en mi casa ¿Me traes bir? Tengo de todo El tema Eso me gusta A mi me gusta mucho El tema esposas Ok ¿Probaste? Sí Claro son cosas No hay hoy en día nada No se si hay algo claro Que Que vos digas Las esposas son divinas El tema de los antifases ¿Antifases? Sí Banco Ciego es precioso ¿Disfrases? El sentir sin mirar O el sentir sin mirar Eso es excelente Está muy lindo ¿Disfrases? ¿Disfrases me parece muy borde? A mí los disfrases Nunca Sí No, espera No sé si me disfracé Sí me gusta Banco mucho la lencería A mí me da mucho erotismo Ok A mí me gusta mucho Si yo me gusto Ok Me caliento conmigo misma ¿Entendés? Me pasa eso Perfecto Banco Entonces me gusta La lencería me gusta Ya a esta edad Tipo disfraz Yo tengo por ahí Ese prejuicio Pelotudo Yo Que me sentiría Como medio ridícula Ok Pero Pero está buenísimo También me parece Que es algo Que hay que charlar Previamente Porque Sí Odio Porque no todo el mundo Porque si me va con el baño Vuelve Robin Claro Voy a aconsejar a la gente De algo No la lencería Pero los disfraces Sé de muchos Que le han causado gracia Pobre Sin querer Sale Como vos decís Saliste del baño Con un disfraz Y la mía O el tipo Como que Guau Y se la baja Más que Sí, sí, sí Obvio Es que si Es tan de la nada Eso habría que charlarlo Es una de las cosas La lencería no Voy a comprar esas velas Sí, cómprate las Son buenísimas Hay algo Que todo el mundo Con olorcito No lo tiene No lo tiene incluido Que siempre usamos El tema de tapar No sé Usamos el tacto Usamos la vista Usamos la mordaza Capaz que si querés tapar Un poquito la nariz Depende ahí Las reglas de cada relación Pero siempre se olvidan De lo auditivo Entonces mi recomendación Es que el día Que tengan sexo Que sea con ojos tapados Pero que pongan Los auriculares Lo de los iPhone Los de los Inears Los que sacan el ruido Con otra música Y que experimenten ahí El tener sexo Te pones ahí un Después quiero sus mensajes No me entona Te amo ¿Por una musiquita? ¿A dos personas o solo una? Una persona No, claro Y yo estoy afuera re aburrido Sin música No, amigo Porque vos se supone Que estás disfrutando Viendo a la otra persona Para mí depende del rol Para mí de repente del rol Ejemplo A mí me calienta mucho Que el otro esté Calentar al otro ¿Me explico? Entonces Si yo estoy con vos Dios no quiera Y te tapo En esa situación Repito Dios no quiera Y vos estás Con los ojos tapados Y auriculares Ay, me encantó Ya me lo imaginé Porque me está dando muchas gracias Imaginármelo La, mola Eh, ya está Bajate No seas malo Digo También entiendo Como el rolcito de Esto lo hago ahora Para vos Es como hacer masajes Digo A nadie le gusta hacer masajes Menos que seas masajista Pero digo Esto te lo voy a hacer ahora vos Después se puede invertir El tema masaje Me rompe un poco los huevos ¿En serio? Me doy No, cuando ese que O sea, un cachito te banco Te hago un ratito masajes No, pero que te haga, boluda Dominás Yo no soy muy del masaje ¿Vos dominás? Yo soy mas de hacer todo Si, soy medio de hacer todo Y me gusta ¿Por qué se dice? ¿Por qué se dice gauchita? No, pero viste como ella dijo Que le gusta Calentar a la otra persona Tal vez a mi Yo disfruto mucho Eh, viendo a la otra persona Eh, dando Dar para hacer Viendo que está Que está disfrutando Escucha, ¿por qué se usa El término gauchita, Vir? Nah, me parece una pelotudez No, bueno, pero ¿por qué se usa? Tipo, no, es más gauchita ¿Tenés idea? No, se usa habitualmente Sí, bueno, pero está mal usado Sí, re Y es porque da sexo oral Porque, nada Porque da placer Pero por los que, a ver Igual O porque acepta todo O porque le va todo Le va el pete Le va el anal Le va, qué sé yo Pero para mí nada No es gauchita En el sexo sí Pero también se usa mucho la gauchita Puedo ir a tomarnos mate O comer un choripán a costanera Creo que va como para alguien Que se copa todo Bueno, pero Ella está diciendo Cuando dicen el sexo Es muy gauchita Me parece que está súper mal usado Porque al contrario Es una mina que le encanta Ver disfrutar Obvio O que le encanta Disfruta Sí Bueno, a ver Yo quiero un consejo igual Pará Porque esto yo ya se los pregunté Pero voy de vuelta Uy, ve, charla con amigas Saquen el té Traigan las macitas Hoy les llamó a Pedro Ahora vamos por el chisme Ahora vamos por el sexo Esto termina ¿Cómo? Mi pregunta es No sé cómo termina Por eso me dije Banco el juguete sexual Pero a mí me parece muy raro Ponele Sí Ojalá Dios Nos ponga en esa situación Estoy con Mora Nos vemos una vez Dos veces Nos estamos de novio Y yo les hago un juguete sexual Que yo lo tengo Capaz Mora que era Resconstruida Y se piola bien ahí Pero para mí una piba Promedio Dice ¿Qué hace que me está dando Un juguete sexual? No somos ni pareja ni nada Lo usó con otra piba ¿Entendés? Es como Es un raro Ese es un tema Por eso digo El tema de los juguetes Para mí hay que De alguna manera hablarlo Previamente Habría que tocarlo Como un preservativo Para mí Y lo saco y digo Che mirá que está limpio Es que se supone que sí Claro Sí No aclares que está limpio Boludo Claro Se supone que cada vez Que después de usarlos Tenés que limpiarlos Como corresponde Hay que limpiarlos Con agua y jabón No es mucha ciencia Los que tienen Porque ha pasado Que muchas Meten Los que tienen Motorcito Para vivir A veces no lo metas En el agua Pelotuda No seas boluda Rapito claro Rapito y va Pero Igual quedaría como Un capo Hay muchas mujeres Que tienen el prejuicio De lo usaste con otra Y está bien Que vas a tener Un juguete Por cada mina Si se limpia Bueno pasa lo mismo Con los geles Que uno va a poner Y de repente Estaba así Ah Feo es cuando haces el Para que ahí sale La primera vez que se ven Te juro que yo No me veo con vos Sí, sí, sí Ese es un poco Este me lo prestó mi primo Yo ahí nunca tiré nada Pero mientras lo estoy haciendo Es como Ay, perdón Sí, como Disculpá Ya va Va a salir Saca el dedo Bueno, pero estás a comprar Uno por cada uno Ya está Qué sé yo Sí, sí, sí Obvio Es verdad lo que hice fe Ejemplos El juguete Podés llegar a tener El prejuicio De que la persona No lo lavó correctamente Y es una cagada No, no, no Fede va por el lado de El típico pensamiento Que para mí es Meo toxic Bastante toxic De Porque, claro Tenés juguetes sexuales Tipo antes de mí ¿Me explico? Onda Esto usaste con otra persona Porque soy la máquina ¿Me explico? Si saco el juguete sexual Soy la maldita máquina Ojo Hay gente Hay pibas que no le gustan Y hay pibas que sí Hay un montón de gente Que se sienta Que tiene todavía mucho prejuicio Con eso Que por ahí se sienten incómodos O se creen que Hay mucho prejuicio De que todas esas cosas Se usaban con las trolas Sí, obvio Como yo te decía Había Hoy lo decía Hay maridos De viejos chotos Que no le hacían sexo oral A la mujer Porque era de trola Obvio La mujer antes era Como que hasta Si gozaba Si gozás mucho Sos trola Sí, sí, sí Estaba toda esa pelotudez ¿Entendés? Entonces a mucha gente Sobre todo más grandes Le queda el prejuicio Ay, si saco un juguete ¿De qué me está tratando? De nada De nada De pasémosla bien los dos No, y sobre todo Yo lo que le digo A los hombres más grandes Que empieza a pasar Que por ahí de repente En algún momento La elección se va Y qué sé yo Está buenísimo Que usen un juguete Como aliado ¿Ya entra? ¿Una cara de perro? Hola, chicos La enemiga de los bros Hola, Archie En el momento ¿Qué viniste? La gente está en chota Justito Hola, Chinese En el momento ¿Qué viniste? Chinese, buenísimo Porque justo estábamos Hablando de un tema Te voy a contar Estamos hablando De 10 cosas Que odio Que odio de ti Y en realidad Es como que entra Un montón de cosas A la persona No es que sea Género femenino Masculino Entonces, no sé Por ejemplo Dijimos Expresar o hablar Con superioridad Dijimos también Yo desde el lado Mujer dije Odio a los varones Porque siempre me pasó En relaciones heterosexuales Que cuando dicen A esta No, no, no Los odia En determinadas circunstancias A esta La di vuelta Y de repente Digo A mí no A mí no Diste vuelta A mí me dejaste ahí Con ganas Lo veo mucho en hombres En lo sexual Claro Que son por ahí De decir Que ha pasado mucho Que yo Terminan Y dicen Te maté Y nada que ver De repente La chica ¿Cuánto faltan negro? Ah, terminamos Claro Te pido lugar Decíamos que en general Nosotras no somos De terminar Y decir Che Yo nunca escuché En serio A una mujer Haciendo como Alardeando Igual no sé Si los pibes Hacemos eso Te juro que recién Contaron Te juro que sí Te juro que sí Bien ahí Chinos son los míos No, buenísimo Que vos no lo hagas Pero hay muchísimos Que sí De última preguntás ¿Qué onda? Pero A veces No, preguntar está bueno Che, ¿qué onda? Claro Dice a ver las estrellitas De colores Dicen a veces ¿Estuvo bien? Claro Al menos No, decirle Yo no pasé bomba ¿Vos qué onda? Sí Bueno, después otra cosa Para mí que odio de ti Es la falta de comunicación Odio la falta de comunicación Sí Amigo, expresame Lo que te molesta Expresame lo que te gusta Expresame lo que quieras expresarme Hay veces que la otra persona No está dispuesta A escuchar realmente Y a hacer un cambio De esas cosas Entonces ahí también hay problemas De falta de recepción De la comunicación Totalmente de acuerdo Sí Claro Igual a veces vos A veces vos no le decís algo Directamente Che, tenés que cambiar esto Porque por ahí la persona es así Pero si en una pareja Cuando te interesa Tener una buena Relación Tenés que comunicar Lo que te molesta De la otra persona Porque pasa muchas veces Que claro La otra persona hace una cosa Tres, cuatro veces A la quinta Explotás para el orto Pero si nunca le dijiste Que te jode ¿Cómo haces Vir? Si por ejemplo Vos ya explicaste algo Que te molesta Y va y lo hace de nuevo Bueno Depende que sea Depende que sea Tomando la mierda Meterte los cuernos Con tu mejor amigo Nah, depende que sea Por eso digo Si es algo que realmente Es una chotada Igual decís Che, fraco esto Y él te admite Que es una chotada Y después lo hace de nuevo Y lo tenés que mandar Al carajo No, no hay otra chance Ahora, hay cosas Que si a vos te jode algo Que tal vez No es algo malo Pero a vos te jode De tu pareja Y a tu pareja No le parece mal hacerlo Bueno, ahí hay que charlarlo Viste, qué sé yo Tema Teléfonos Qué sé yo Cuando está leyendo algo Viste Cuando está leyendo algo Del teléfono Por ahí Oh Esa la re hago Sin querer La de Cuyo Sin querer Sin querer Es la famosa sin querer Te juró Y bueno, por ahí Le jode a tu pareja Pero igual le pido disculpas Capaz que está así prendida Y yo La inercia A ver que está Ay, digo Hago así No, pero sí, está bien Pero el grito No tapa lo que hiciste No tapa lo que hiciste No, y ahí pido disculpas Está bien, pero que pida disculpas Significa Intentar seguir haciéndolo No, no lo quiero hacer Es inercia Bueno, pero Bueno, y eso te decía Por ahí ¿Viste cuando te tocan Y te das vueltas? Bueno, es lo mismo Tengo la luz, giro La luz de giro Y bueno, amigo Vos ves que está leyendo algo Y tiki Tiki Vos sabés que yo no, cero Al contrario Yo tipo como que me doy vuelta No sé si leyendo Es más cuando llega Porque para no quedar Como que estoy queriendo ver Mal, a mí me pasa lo mismo Como que es más Intento forzadamente Demostrarte que no estoy viendo Que no lo voy a ver Y capaz vos estás con el celular Normal acá Y yo estoy tipo Sí, yo hago lo mismo Como para demostrarte Que realmente no lo quiero ver Sí, sí, sí Chechini, vos con tu relación ¿Cómo es el tema de la comunicación? Retóxica, madre Vos que lo tenés Vos sos el único acá de relación Sí, es verdad ¿Cómo que soy el único? Y nadie está de novio acá Bueno, sí ¿Vos estás con Darío? ¿Eh? ¿Ya cortaron? Ah, joder Justo, te imaginas No, no No, a ver Yo trato de tener buena comunicación con Mari Pero posta a veces cuesta A veces cuesta Y aunque tengas la otra parte Dispuesta Dispuesta Pasa que muchas veces Vos sos muy reservado Yo soy reservado Pero trato de comunicarme Sí, ya sé Pero por eso por ahí te cuesta Porque vos sos como más tranqui Más reservado Y por ahí Mari Quieres saber todo A mí me pasa que No siempre puedo encontrar el momento Ok Ahí va Como que digo La estamos pasando demasiado bien Rompo este momento Y como que tiene que ser un momento que ¿Que esté mal? No, no que esté mal Pero que está normal Sino que no estás haciendo nada Como que Che, no hay nada que hacer Bueno, aprovecho y te lo digo en este momento Como que busco esos momentos Y cuando la estás pasando bien Es como que cortás ese mood Recorta mambo Claro, tenés miedo que tal vez Lo que le decís a la otra persona Le caiga más Y se genera Aunque sea una incomodidad No querés eso Claro, pero Sé que es importante Pero no Trato de buscar los momentos Está bien No, bueno Eso no está mal Está bien No, no sé si está tan bien en realidad Está bien que busque el momento adecuado Para decir algo Pero si vos postergás Porque esperás ese momento Y capaz el momento no llega No, para tampoco que lo postergue un mes Si lo postergaste Pasa un día Es un montón Ok, ok Chino, algo que piensas vos 10 cosas que odias de ti Arre No, de ti no Tipo de la otra persona De la mujer Algo que te molesta No, 100% De la mujer de María De otras personas No me gusta mucho la soberbia Como que te Eso lo tratamos Te creas El modo de decir las cosas Así como superioridad Claro, sí, sí De tener la razón Tipo una verdad De querer siempre tener la razón De nunca decir Che, bajo un cambio Y escucho a la otra persona Y che, capaz que tiene su punto ¿No? O sea, como que Analizar los dos puntos de vista Y ver qué onda Re Eso también Bueno, eso lo dijimos También algo que De la mano con esta comunicación Cuando no escuchan Viste la gente que Ay, eso pasa un montón Que es como que te sentás A hablar Y de repente vos estás contando Algo importante Y te hacen una pregunta Que te das cuenta Que no escucharon Una mierda Te respondieron cualquier cosa O capaz Esperan a que termine Terminaste a hablar Y te salen con otra cosa No, porque yo Y sí Es como Ah, ok Ok No, vale Te hice otra pregunta Claro, claro No No, te estaba contando algo Y esperaba Una contención Un feed, claro Igual de Qué complicado Te ponen una relación Jodido Si estás con alguien Medio empezando a salir O estás saliendo Ya son novios No te escucha Ahí te querés matar Decís la puta madre Otra cosa es con un amigo O con un jefe O con un compañero Bueno Una relación Se distraen Viste De repente Yo me ha pasado Que vos estás contando Y te das cuenta Y me pasa con amistades también Que digo Che, la coña de tu hermana Se le nota la cara Bueno, a mí me pasa mucho Quiero que me escuches Que yo me distraigo Tipo A lo largo del relato Hay mucha gente que distrae 72 veces Lo estoy intentando cambiar Porque me estoy dando cuenta Que me contaste Y quiero seguir sabiendo Pero claro Como no te escuché Todo el medio Ya no sé ni qué preguntarte Y había disociado Entonces como que Y lo estoy intentando cambiar Hay mucha gente que se pierde Pero sí, sí Yo disocio Disocio Me voy Igual eso Lamentablemente Es por falta de interés O sea, creo que Sí, amiga Para mí no siempre O sea, por lo menos En mi caso no siempre Podés tener falta de concentración De concentración Porque hay gente Que no puede estar Más de 5 minutos concentrado Claro Están contando un problema Claro Pero no importa Pero es sin tener igual No es sin tener No, entiendo No todos Pero hay casos Siempre hay casos No, yo si me están contando Algo groso Y que sé que para otra persona Es súper sentido Que si yo Escucho con mucha atención Confieso que cuando por ahí Están contando algo más Trivial Es como que a veces me pierdo Y no es porque no me interese No sé, me pierdo O en el fondo no te interesa O puede ser En el fondo no interese Pero quiero que me interese Querés que te interese Pero no te interesa En realidad Puede ser eso Tengo otra La falta de higiene No, eso es terrible Es horrible ¿Por qué falta de higiene? Ahí es donde yo te planteo la pregunta Mara bien Podés tener dos Falta de higiene O olor a chivo Porque podés tener higiene Pero hay gente que posta Tiene el olor O sea Se baña todo Yo tenía Se baña todo Un juro Yo tenía un compañero En el colegio Que le pasaba eso Que el chabón se bañaba Es grandular O sea Los profes le decían Che bañate El chabón le decía No, yo me baño Posta, yo me baño Pero el chabón largaba olor Largaba olor No, pero si era en el colegio Mirá Yo tengo hijas Que iban las amigas a dormir a veces Y había una particularmente Que era terrible la baranda Pero es No, no, no Pero no sabés lo que era Entrabas a la pieza Y era No, era terrible Pero la piba No era sucia Es este tema Sobre todo en la parte De la adolescencia O los chicos Es un tema hormonal Es un tema hormonal Y muchas veces Puede ser genético también Y ahora gracias a Dios Hay desodorantes Que salen un huevo Pero son más potentes Hay desodorantes Que salen un huevo Que Hay uno de la marca esta Recontra conocida Que estaba dentro de la casa La R Sí Que es más chiquitito Que yo que sale un huevo y medio El que es tipo crema Pero te resuelve ¿Vamos a ver el nombre? Resuelve ¿Eh? Tiene un nombre Rexo No, pero tiene un nombre El coso Pero el otro también Se llamaba clínica Rebolilla No me acuerdo No te abandona No, no, no Tiene Sí, sí Tiene otro nombre Sale huevo y medio Pero ese recontra ¿Tenía alguien en la casa Para elegir? No, la casa Pero no Tenían la marca Sí, te daban No, te daban eso Los comunes, sí Claro, la marca Igual para mí Luz está hablando De falta de higiene Ejemplo Decime si está hablando de esto Ejemplo ¿Qué es eso? Te quedaste a dormir Te levantaste Supongamos que tenés Ese pillo de dientes En mi casa Te levantaste Y capaz pasaron Tres horas Que nos levantamos E hicimos cosas Y vos ni asomaste A lavarte los dientes Y así hasta Digo Hasta después De comer por él Hay uñas con mugre Ay, qué espanto Por favor No, las uñas son terribles Sí, sí Las uñas son terribles Algo que dijo Ay, no Qué asco Algo que dijo Virre También antes de que arranque el programa La ropa Ponele a alguien que usa la ropa Ya tiene olor a chivo la ropa Claro Que usa la ropa varias veces O que se siente hasta el olor a sucio Ni siquiera No es necesario chivo Claro, no es a chivo Es como A sucio Sí, sí, sí A tela sucia Ya está usado Sí, sí, sí Eso tenés O que no se quiera bañar Tipo Ejemplo Nos vamos una semana de vacaciones Que se haya bañado Dos veces En la semana Todos los días Como que dos veces Todos los días Por eso Pero vos conviviste también con Flor Y yo convivo con Flor Igual Flor no largaba olor Es lo que te digo Flor se bañaba dos veces por semana Pero no largaba olor Era increíble Hasta el día de hoy Yo nunca le sentí un olor feo a Flor Y decía Oléme los pies Me decía Y yo como boludo Y hacía así No No se podía Eso no me acordaba En serio Yo nunca Bueno Nunca te hizo olorle los pies No, ni en pedo se lo oloría Tampoco Claro Oléme Ni en pedo te vuelo Hay que ser Pensé que todos lo harían No, ni en pedo Soy el único Yo igual Yo por intriga Pero te da curiosidad No porque quieras olerlo Porque te da curiosidad Decís Che, qué olor tendrá Los pies de Flor No, los pies en general Si alguien O olé esto Es como Sí, yo entro Yo entro Yo entro Ya puede decir A ver A ver Qué tan Ahí somos cómplices Qué feo el olor A cuero cabelludo Ah, también Ese es muy feo De la otra persona No lo había pensado Es un asco Ese no me jude Pero no el del pelo El olor Sí Bueno, pero es cuando Tenés el pelo graso Yo creo que tengo Rico olor igual Yo no sé Si te molesta Sí sé decirte Que tenés un olor Particular Es que me baño Todos los días ¿Te lavás todos los días El pelo? Sí Bueno, yo no ¿Ves? Yo hoy no debo tener Un muy rico olor Cuero cabelludo Qué asco No, pero me lo hago Ya por medio el pelo Sí, ya sé Porque hace mal Pero me da asco Mes por medio No, a mí no Mes por mes Era un grasoso Era unos cables Año por medio Hay gente que tiene El pelo seco Que se lo lava Cada cuatro días Lo tiene brillante Hija de puta Yo lo envidio Porque yo me lavé El pelo ayer Y hoy ya Bueno Porque lo tengo graso Pero hoy a la noche Ya me lo lavo El pelo cada tres días Cuatro Y lo tenía impecable Hija de puta Bueno, yo tengo amigas Que se lavan el pelo Cada tanto Y lo tienen siempre brillante Hija de puta Me encantaría No darme todos los días Pero no A mí se me engrasa El toque A mí se me engrasa mucho Pero por eso Hoy a la madrugada Me lo lavo Yo me baño a la madrugada En general ¿A la madrugada? Sí, te juro Antes de acostarme O al contrario No, me duermo No me gusta la mañana Es que igual Si te bañas a la noche Te relaja Yo cuando me acuesto Y aparte Te dormís todo limpio Uh, otra cosa de sucio Para mí Es cuando No sé Viajaste Bondi Tren Taxi Lo que quieras ponerle No sé Tenés el jean La remera Y te acostaste con eso Dentro de las sábalas No, no hago eso Yo no me tiro Me muero Yo no me tiro con la ropa Ni en pedo Aunque no haya viajado En bondi Nada No me tiro con la ropa Arriba de las sábanas No, no, no Yo arriba del tipo De la colcha De la colcha Lo que sea Recontra Pero no me imagino Yo en una situación Acostándome adentro de las sábanas Que no sea con el pijama Me pasa lo mismo Con esta ropa Me pasa lo mismo Yo no me tiraría A la cama Con esta ropa Adentro de las sábanas Vienen amigos a mi casa No le dejo subirse a la cama Sí Te bañate antes Si te querés subirle Re ¿La colchado también? Sentate en el sillón En la cama no No, no, te mato Te mato Yo la colchado no tengo problema Pero ¿Te acordás de los acolchados? La mugre que tenían Bueno, porque la casa La casa era imposible controlarlo Y aparte porque no es nuestra Y es distinto Cuando es una casa propia de uno La cuida más las cosas En gran amor no se cuidan Como realmente es de uno A mí ese Yo también la cuido Eso de acolchado y lo que sea Yo eso no lo tengo ni ahí O sea En sus casas no se subirían a la silla Capaz vuelvo a mi casa A la hora de trabajar Y me tiro a la casa O sea, no Caralgo me subía Yo me subí una sola vez a la silla Para no quedar como una pelotuda Y te sancionaron Fuiste refunada No, igual fue Esa fue la gran excusa de la sanción Fue tipo No cuidan la casa Placa positiva Siempre pasaba eso Son unos vagos Porque fue que yo vi que todos se subieron Que yo me supo que quedó para el culo Yo lo veía para mí Ah, pero bailar cuarteto Cero Se subió a la silla Pero no bailó cuarteto Sí, no Sí, lo bailaba Bueno, yo me sentaba Ponían muchísimo cuarteto en la fiesta No, digo por Mora Odiaba, sí, ya sé mi vida Virginia, odio el cuarteto Pusiste sentir muy mal hoy Ah, pero la chica no sabe Mora estaba en la fiesta de Martín Fierro Estaba Virginia en una ronda Donde había un par de huesitos de Mora No vamos a decir quiénes No, un par no Bueno, un huesito Había un par Mujer o hombre, no se sabe No importa Y Mora para entrar con el huesito Agarró, dijo Bilemos para después ir con el huesito Claro, para meterse Y yo le dije que no porque era cuarteto Y Vir le dijo, no bailo No, no me dijo que no Me hizo así Dame tu mano Invitame a bailar cuarteto Ay, no seas mala Qué hija de puta Invitame a bailar cuarteto Decile, Mora, te invito a bailar Mora, bailamos cuarteto Agarrame de una a la mano No, cuarteto no dijo baila Tipo, así No Pero te juro que hasta el día de hoy no me acuerdo Yo creo que ni me di cuenta que eras vos Pero ese es el gran rechazo Qué feo Ese es el gran rechazo Me rebotó Vir Me siento muy mal ¿Sabes la inseguridad que va a tener ahora Mora? Yo no bailo más cuarteto Vos sabés ahora No se va a animar Me sentí muy mal A pedirle la mano a nadie Me estoy sintiendo muy mal A nadie No le voy a pedir más la mano a nadie No bailo más cuarteto No vas a salir nunca más Escucho cuarteto y lloro Y no bailo Ahora la próxima te voy a una fiesta Te agarro y te saco baila Eso Justo la saco cuando estaba con el otro Viste Todo mal Hacía Nada Le cagaba también Todo para el culo Acá ponen pijama ¿Qué es eso? ¿Usted tiene pijama? No ¿O es ropa para dormir? Tengo un par nomás ¿Dos? Sí Ahí va Es un pijama que me regalaron Que tiene una fotito de Arturo Lo empecé a usar y dije Che, qué cómodo ¿Es remería para el culo? Cada tanto lo uso, sí No, yo tengo Tengo pero puedo dormir con una remera Me gusta más con remera Yo también Es que Una remera de algodón Yo banco más igual dormir en cuero Bastante cotada porque no me gusta dormir Claro, a mí me está pasando eso Sí ¿Y la tuanguita de qué color es? Y roja Roja ¿Saben qué pijama me quiero comprar? Me siento un poco vieja cheta La El camisa y cosas de queda Ay, ese es re lindo Pero es incomodísimo para dormir Para mí Incomodísimo Igual Yo soy de las personas que realmente me puedo dormir con un traje puesto Y yo durmo tranca, ¿eh? No, pero yo si me doy vuelta y se te enrosca Sí, pero no lo siento Cuando estoy dormida no lo siento Ay, no, yo me muero Me muero O sea, me ha pasado de la típica que salgo y me termino de dormir Lo de una amiga Yo por eso una remerita, tipo musculosa Que encima me doy vuelta y hago así, tipo como que la acomodo para que no quede enroscada ¿Viste? No, no, no tengo eso A ver, otra cosa que odian de ti Otra cosa a mí se me ocurrió La impuntualidad Bueno, lo tocamos antes con Juanqui Ah, sí No, o sea, me pasa que soy bastante puntual Yo también, sí Y... O sea, si me decís 5 o 10 minutos, bueno Pero ya... ¿Tolerás 5 o 10? 5 o 10 tolero Sí, yo también Ya más de eso es como, dale, boludo Te pongo otro horario para eso Te digo media hora antes Claro ¿Y cómo haces? No, es algo que no me gusta Me enojo No, le digo, che, boludo Claro, para el partido de fútbol a mí me pasaron los pibes Decimos, a las 7 partido, uno llega a 7 y 10, 7 y cuarto Perdimos 14 minutos Es que nosotros jugamos un torneo los domingos Y dicen 11 y media y llegan todos a las 12 No, eso es una mierda, claro Y tipo, está todo el otro equipo esperando No, no, horrible Y encima después les pegan un baile Todo mal Y perdemos No, no, es terrible No, en esa nosotros optamos, por ejemplo, para el padel media hora antes algunos Tipo, no, jugamos en vez de a las 3, 2 y media Claro, porque ya saben que llegan todos Y el que llega capaz 2 y 40, no pasa nada, a las 3 se juega Saludos a la gente del chat que está ahí retirándole amor al chino y a Virgen Ay, qué bueno Gracias Saludos a la gente del chat Y pero, pará, el que llega muy antes también es impuntual, ¿o no? Sí O ahí se perdona Es una impuntualidad buena Claro, pero no le mal a nadie No porque llega el momento ¿Eh? Porque ya estás ahí Ya estás ahí Claro Sí No, a mí me decís Yo soy de llegar un poquitito antes Pero no, no media hora No, tampoco media hora antes Pero hay 10 minutos Claro Igual si llegás media hora antes, fumátelo vos O sea, no es para que se lo fume la otra persona No pretendas que, no sé, te abran Bueno, igual si llegan, le abro, no pasa nada A ti me ha pasado, sobre todo como hago eventos, qué sé yo Que por ahí iba a un lugar lejos de La Plata Y me ha pasado que llego y no, me la van con el auto, obviamente Obvio, obvio O también si llego a algún lugar muy temprano El otro día llegué a grabar temprano un canal Y también me quedé en el auto Porque tampoco hinchar los huevos El auto echando música El tema que es que juntás bronca Ponele vos Si tolerás 10, 15 minutos Pero estás hace 10 antes Ya tuviste 10 hasta en punto Después 10 más Ahí juntaste la bronca además Pero esos 10 antes no lo podés sumar No, yo no los cuento No lo podés contar Vos contás los que De la hora que pactaron Tengo otro 10 cosas peor de ti A ver Cuando minimizan tus sentimientos o tus cosas Y las de esa persona son más importantes que las tuyas Esa la odio Claro, te estoy contando algo mío y me salís con otra cosa Que la tuya es más importante que la odio Escuchame lo que me pasó a mí Pero escuchá lo que te estoy diciendo yo primero La típica tipo Bueno, no es para que te pongas así, qué sé yo Te entiendo a dónde querés ir Pero en este momento estoy enojada O sea Bueno, yo eso odio Odio cuando te quieren Yo entiendo lo que vos decís Entiendo al punto que van A tratar de sacarte de ahí Pero a veces vos no necesitas que te saquen de ahí Necesitas que te banquen Que te escuchen Que te escuchen, que te banquen llorar O que te respeten Estoy para vos Listo Exacto Claro, exactamente Solo eso Sí Sí Estoy pensando cosas que odio Aparte de mí Aparte de a ustedes A ver, otra más Aparte del rechazo de Virginia Aparte del rechazo de Virginia Y ahora aparte del cuarteto Porque ahora odio el cuarteto Odio el cuarteto Dios mío Lo estamos leyendo, Chate Porque algunos tienen bronca Yo que la quiero Acá estoy leyendo otra Que es que no sean claros en sus sentimientos Cuando se expresan Claro Claridad en la comunicación Bah Eh, qué te voy a decir O sea, yo acá tengo que levantar mi banderita de Loco Está complicado No, a mí es lo que dice acá Yo no lo pienso ¿Es complicado qué? Es complicado a veces Expresar tal cual No, no, y no solo expresar Entender el sentimiento De lo que está pasando Lo que hablábamos con la psicóloga Claro, o sea Hay muchos sentimientos que están un poco medio de la mano Están ahí, no sabés bien, claro Claro, y medio que no lo estás descifrando Cuál es, cuál no Y si O sea, si se me complica comunicarte las cosas Imaginate si encima no sé lo que te tengo que comunicar Claro Digo, tenemos doble problema Claro Para mí también hay veces que uno se automiente Por ejemplo Yo estoy medio que planteándole mis sentimientos a Lu Me quiero autometir Como que no, nada que ver Yo no quiero estar de novio Creo que estemos así Pero capaz por dentro sí Como que uno se automiente Y ahí no es claro con lo que comunica Porque después demuestra otra cosa Y arrancan unos re problemas ¿Pero nunca te pasó que vos Solo en tu cabeza Tampoco descifras qué sentimiento tenés? Para mí me pasa, boludo ¿Pasta? Sí, obvio ¿Qué pasa? ¿Qué situación? ¿Pasta? Y cuando siento esa situación Sí No, me estás confiando nomás No, no, sí No, me pasa que No quiero ser yo Pero no sé Me pasa por ejemplo Que digo, uy, que gana estar con alguien Y después digo, pero igual Que gana, tipo, quiero hablar dos cosas Que gana estar solo como estoy No, no, no Yo estoy hablando de un sentimiento Ejemplo, sí Que haya pasado algo puntual Claro, y que vos te sentís bien Pero no sabés bien si es Ponerle, vamos a un extremo Si es amor O es Sexo Que la pasé bueno Calentura O es Enamoramiento Claro, o es aburrimiento Claro, no sabés bien qué carajo es Claro, entonces Estoy aburrido Vos solo Vos solo En tu cabeza Que ahí no le mentís a nadie Muchas veces sí Pero digo Uno solo es como Qué chota es Y qué te voy a comunicar a vos Si ni siquiera yo sé qué es Y cuando sepa qué es Posiblemente no te lo comunique Porque no sé comunicar Pero bueno Por lo menos Por lo menos Todas las malas Claro, bueno Es difícil, es difícil Igual es el sentimiento Justo empecé a hacer una mini terapia De anotar Ustedes son de De decir Si te pasa algo concreto ¿Sos de decírselo a otra persona? Yo creo que soy ¿Qué? Vale, decíme Tengo 10 cosas que odio de ti, Lu O sea, no, mentira Pero tengo una que me hizo acordar, Lu Que va a raíz de esto Sí Lu es mucho de decir O sea, por lo menos para mí Es re de expresar Y sabe como Sabe lo que le pasa Y sabe expresarlo y bla Pero esta hija de puta Es como Como un bueno Yo te expreso Vos decime también Y claro, por ejemplo Se choca conmigo Espera una y de vuelta Que yo no sé expresar Y ella sabe que yo no sé expresar Y es tipo Pero habla Y mi Y tipo ¿Qué sentís en tu cuerpo, mora? Por lo menos a mí me pasa Que mientras más me pedís que hable Menos Claro, más para adentro me quedo Entonces Se termina dando algo Que es como Ay, no puedo Es que No, si yo expreso mucho Pero por ejemplo En una pareja A ver esto Porque esto pasa mucho A veces hay gente Que yo soy de Yo soy de esperar A que la otra persona Me diga algo primero Como para yo decirle No, yo digo Vos si sentís amor ¿Vos le decís te amo? Aunque el otro no te lo haya dicho Sí Obvio Y pero si la otra persona También lo está esperando Cagaste nunca Así que no te amo No, ¿sabes lo que me? O sea Yo no sé si digo te amo Si no me lo dijeron ¿Sabes qué? Me propuse como que A mis hijas Esa es la que me digo Todo el tiempo las pudro Soy con la única Que me expreso en serio Que les digo todo, todo, todo Después me cuesta como un huevo Yo creo que si vos No te podés expresar Con lo que sentís Con la persona Que estás eligiendo A tu lado O con tus amigos Esas personas No corresponden a tu vida Porque no te estarían aceptando ¿Entendés? No, yo no considero eso O sea Yo como persona Que no me puedo expresar Es mi pensamiento Yo te banco Voy yo Yo opino que Si bien Si yo amo a alguien Y no le digo te amo No, no Pero si vos no Si yo no puedo expresarme De la manera que quiero Por miedo Como vos reacciones Yo no es por miedo O vergüenza O lo que sea Yo no es por miedo No, por miedo ni en pedo Obvio Pero hay gente que es por miedo No, estoy de acuerdo Que si es por miedo Es lo que vos decís Tal cual, ahí te rebanco No, a mí no me pasa por miedo Yo no soy muy fácil de decir Ahora estoy Ya estoy grande Y por ejemplo A Florcita dos por tres Que estábamos en casa Obvio Por ahí le digo Te requiero, pendejo No sé qué Cuando se da alguna Pero me cuesta A mi viejo ahora Por ejemplo Que está enfermo Mi papá y qué sé yo Ahora cada vez que voy le digo Te amo O qué sé yo Pero antes En mil años No le dije ni en pedo Ahora sí Se lo estoy diciendo A cada rato ¿Moruchi? No, que yo lo que iba a decir Es que para mí Eso, si es por miedo Van con lo que estás diciendo vos De Si no vas a decir algo por miedo Lo que va a decir la otra persona Digo, no es por ahí Pero A mí por lo menos me pasa Que hay cosas Que no las digo Bla, 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 bla Pero por un montón De otras cosas No porque siento No por miedo, claro No porque siento Que si les digo algo a ustedes Ustedes van a pensar O van a ver No, no, claro Cero O sea, es más de mi lado No a quién se lo estoy diciendo Eso decía Yo no especulo con qué le pasa al otro Me pasa a mí Que me cuesta un huevo expresado Claro Yo creo que la vida es corta Y tenés que comunicar Todo lo que sentís Y hacerte torta No, voy con eso Por eso yo ahora Estoy tratando de comunicarle A toda la gente En todos los momentos Yo que estoy más cerca que ustedes No Todo lo que sentís En todos los momentos Trato de comunicar Pero no hay dos comunidades Al mismo tiempo Cada vez que puedas ¿Qué le dijiste, Moro? Todo lo que siente En todos los momentos Me parece Cada vez que puedas Comunicarlo Que sea el momento De comunicarlo O sea, el momento correcto Tampoco de que Uy, me surge esto Y ya lo Para mí el sincericidio Cuando se pasa de lado No siempre está bueno ¿Me explico? Sí, por eso Por eso digo Depende de qué ocasión Ok, ok Hay mucho sincericidio Camuflado Para hacerte doler No, o para hacer Sí, verdad No, y hay mucho O sea, sí Pero coma Pero entonces la verdad duele No, no Hay gente que disfraza El sincericidio No sé Ejemplo Yo pienso esto de vos Pero yo te lo digo Para ser sincero No, amigo Vos me lo estás diciendo Porque me querés sentir mal Claro Hay gente que realmente Lo decís de malo No, o el típico de Te lo voy a decir Porque como me quiero sentir Más liviana yo Por decirte una verdad Y a mí tu verdad La verdad me chupa 10 hectáreas de verga Quedátela ahí Y encárgatela vos Manejala, no sé Manejá tu verdad Sí, sí, sí Sí, no, pero lo que dice La Torah es tal cual Es tal cual Hay gente que apela Odio eso Bueno, yo soy así Bueno, yo Y te la tira Y se defraza Hay formas de decir las cosas También se pueden decir las cosas Claro No, o no las digas Y se justifican con eso Bueno, yo soy así Bueno, el otro día El otro día Mora me enseñó algo Ay, pensé que te iba a decir Que yo te dije Yo soy así Yo tipo, ¿cuándo? Mora me enseñó algo A ver qué le enseñó Mora No, Mora me enseñó una vez Que, no sé O sea, nunca lo hice Pero sí se lo hicieron A alguien cercano a Mora Que fue tipo Fede, no me gusta esta remera Entonces Mora dice Si vos no tenés la posibilidad De cambiarla En los próximos 3 segundos Cierra el orto No le digas a esa persona No me gusta esta remera Cuando no pude ir a su casa Cambiársela Claro, no le das una solución Se lo decís Pero como que Da una solución Si no te gusta Traeme otra remera Entonces me quedé pensando Nunca lo hice Pero digo Qué buena manera de plantearlo Cuando decir o no decir una cosa Claro Es muy importante Va también de la mano Con esto de Uno piensa Que le está haciendo un favor a alguien Vayamos a un ejemplo Súper Súper obvio Súper obvio Pero es como que yo te diga Que voy y le digo a Lu Estás gorda Es un ejemplo obvio Que nadie lo va a hacer Pero digo Si Lu no lo puede cambiar En lo que sea Y yo digo tipo No, bueno Capaz la estoy ayudando Porque no sé qué La verdad que no Digo Si no lo podés solucionar En 3, 5 segundos Digo Ese es mi método En mi cabeza Como para las cosas que digo Obviamente en ejemplos Más difíciles de darme Cuántas están bien o no Pero Por ejemplo Lo de la remera Sería un buen ejemplo Decirle No me gusta la remera Cuando estás en el vestuario Digo ahí No, cuando estás en tu casa Y vos me estás preguntando Me pongo esta remera Y para mí no te queda bien Ahí sí se lo puede decir Porque se lo puede cambiar Tenés opción para Claro Ok, buena, buena Pero si estamos en Breach Bailando Y yo te digo De la nada Amigo Si te queda para el orto Momento de aplicar Uy, muy buena ¿Viste? Sí, es buena A mí me la enseñó a morir Y dije la verdad Que tiene razón Y por ejemplo Acá está Porque papá me estás ayudando Che amigo Tenés un aliento hoy En Breach No, te consigo un chicle Por eso Por eso Porque te lo intento solucionar también Va de la mano Con un chicle Che, tenés un olor a mierda Toma Toma, este no te abandona Supongamos Supongamos que no hay chicle No hay cepillo de dientes No hay nada Yo sinceramente En Breach No te lo voy a decir Porque siento que te voy a condicionar Y te vas a pasar toda la noche En silencio Sí, sí O tratando de hablar O hablando como ¿Qué le pasa a Pe? ¿Cómo estás? Claro No, no Ahí yo creo que no te lo diría Qué bajón Nunca en vida me dijeron No sé Tenés manchadito el diente Y te aviso Lo podés cambiar Sí, eso lo podés cambiar Claro Es una vergüenza Como que tomo valor Tomo valor Me pasaste Con mi papá Yo le digo amor Cuando tiene algo Y yo me hice a mí Pero no es la primera Como que tomo valor Es como Con Luz Con Luz nos miramos Y nos hacemos tipo Después de comer Automáticamente es como Y las dos Y las dos No Muy bien De verdad Acá ponen Se opina solamente Cuando el otro pregunta Sí o no A ver Pero tampoco está O sea La generación de Cristal No va a poder decir No, ahí viene que es tu amigo Y vos sabés Que tu amigo Tiene una forma O esta cosa Que tenés la confianza Decirlo Tampoco te vas a quedar callado Todo el tiempo Yo estoy de acuerdo en eso Yo opinaría de alguien Que no es tan amigo mío Si opino Si me pregunta Ahora De una persona súper amiga Me atrevo a decirle Una opinión Porque sabe que Aparte lo está diciendo De una buena manera Porque sabe que lo va a tomar Igual Como de quien viene Como que te estoy Queriendo ayudar No cagar la vida Volvamos al ejemplo De la remera Si Fede viene Si me pregunta Che amiga ¿Tú estás de la remera? Yo ahí tampoco le digo la verdad Yo ahí le digo Sí Obvio Tipo amigo Obvio Me re gusta O sea Lo que voy a decir No opino Si me lo preguntan No hay inseguridad Es lo que da ¿Cómo no? Igual Fede Pero pará Si viene una persona Una amiga Una remega tuya Che te gusta esto Que me puse ¿Ya estás puesta en la boliche? Te lo está preguntando No No le digo nada Yo tengo que no ¿Qué le mentís Aunque le quede para el orto? Yo tengo que no Y después cuando estemos Cada uno en su casa Tipo amiga La verdad Te quedaba para el orto Amiga Esa remera En realidad no me gustó Claro Esa remera El día que fui a black O sea picheo Con la gorra y la capucha Y ustedes me volvieron toda la noche Mentira Yo te dije Si vas con actitud Fede se puso algo Hiper ridículo Que él sabía que era ridículo Y todos sabíamos Y yo lo agarro y le digo Escuchame una cosa Si vos vas con actitud Banco mucho tu look Pero no podés ir cabizbajo Porque se puso una capucha Y arriba la capucha es una gorra Y tenía lentes puestos Muy hermoso Yo le dije Si entras pecho inflado Banco No podés tener ese look Con actitud todo cambia La rompés Si vos tenés actitud Ya nadie se atreve a decirte nada Exacto Hay una ¿Cómo estuve esta noche? Lo estás ¿Qué topa es que lo dice? Estuve bien Muy bien Exacto Chino ¿Qué aprendiste a tolerar en pareja? Opa ¿Qué aprendí a tolerar? Clip para Marisol Me tengo que quedar pensando A ver Cri, cri, cri No, no sé Que somos todos distintos Y que cada uno tiene sus tiempos Hay cosas que a mí me pueden llegar a molestar Que a ella no Hay cosas que a ella le pueden llegar a molestar Que a mí no Pero bueno Hay que aprender a Parte de la convivencia Como toda convivencia Hay que aprender a respetarse Y respetar los tiempos de cada uno ¿Ahora están conviviendo juntos? Ahora no Pero vamos a empezar a convivir dentro de muy poco ¿No están conviviendo? No, no, no Es que nos íbamos a mover Yo pensé que después de Ya estaban medio conviviendo Pero se quedan bastantes días a dormir juntos Supongo Claro O sea, yo estoy en mi casa Ella está en su depto Y Pero duermen Ponele, a la semana ¿Cuántos días duermen juntos? Más que los que no Ocho Arra Ponele, de siete Cuatro duermen juntos Ahora, esta semana No dormimos juntos todavía Pero generalmente es una o dos veces Ah, nada más Hoy es martes Yo pensé que dormían más veces juntos Que separados Depende Depende de la época En el que estemos Los laburos ¿Viven cerca? Ahora justamente está mi vieja En mi casa Ah, bueno, bueno Entonces como que estoy pasando más tiempo con ella Obvio Estuvo mi suegra en la casa de ella también Ah, ok Entonces son como momentos que no Que no daba Que no te quedas a dormir tanto Y algo que sentís que vas a tener que cambiar vos En la convivencia Por vos viéndote a vos, por ejemplo Para hacer un bien en la relación Yo en casa A veces me baño y no tiro Ponele, ¿no? Me baño y cagué y no tiro la cadena Después de otra hora Por ejemplo Bueno, a ella le molesta mucho Que termine de bañarme Y deje la puerta del baño abierta Porque como que pasa el vapor Y Pero le hincha Soberanamente las pelotas Y dice Martín Yo a veces me cuelgo, ¿viste? Me termino de bañar Salgo del baño Y ya Me he visto Pero no me doy cuenta Y a veces No, es que hay gente que deja abierto precisamente Para que se vaya el vapor Para que se vayan a la humedad No está mal tampoco Sí, pero O sea, en verdad está bien Para que no se haga humedad en el baño Claro Excepto que tenga Salvo que el baño tenga una Tiene una ventilación Ah, bueno, bueno Pero no le gusta que pase ese vapor a la habitación Claro, claro Tiene eso que Yo digo, pero amor No pasa nada ¿Es un mal ambiente donde vive ella? No, es un tres ambientes Tres, cuatro No, al contrario Debe tener baño en suite Tres, cuatro, cinco No, tres ¿Qué debe tener baño en suite? Igual nos vamos a mudar a un cinco ambientes Debe tener baño en suite Va a ser dos Sí Por eso Es un baño en suite Ellos son Sí No, pero tampoco es que Son bro No, porque están estirados por un ambiente No, al contrario Un baño en suite Claro, no por un ambiente Si lo cierro Sí, obvio Claro Pero bueno No le gusta que entre vapor a la habitación Porque dice que da como mucha humedad Pero yo no siento Sí Y autocrítica como pareja ¿Vos qué cambiarías? Vos que sabés que haces algo que por ahí jode Bueno Eso que Me voy Bueno Adiós No, no Eso que dije hace un momento Que tengo que aprender a buscar mejor los momentos para comunicarme Re Que quizás no lo hago siempre Porque es eso O sea, me cuesta comunicarlo en los momentos que la estamos pasando bien Y casi siempre la pasamos bien Entonces es como que digo ¿Cuándo se lo digo? Y me quedo como pensando Che, se lo digo No se lo digo ¿No te quedás tipo con algo mal acá? Te queda como algo pendiente Yo, boludo Yo cuando realmente no puedo decir algo Me empiezo Quiero vomitar Me duele la pata Me duele la cabeza O sea, la paso mal Realmente soy una persona que canaliza un montón Claro Y yo necesito decirlo, amigo Yo lo voy a decir Ah, pasa que yo soy más tiro al aire, ¿viste? Entonces como que Tiro al aire Me encantaría que no me afecten un montón de cosas Pero yo necesito hablar No, yo soy No, a mí si algo Yo necesito hablar si algo me jode mucho Hasta que no lo hablo Estoy mal Pero las cosas Bueno, ¿ves? Pero ¿para qué tenés esperar cuatro días a estar mal Y al quinto hablarlo? No, no, por eso digo No, yo cuando hay algo me jode Necesito hablarlo lo antes posible Igual Porque si no me quedo mal Caí tarde la conversación Pero para mí también hay cosas que pasan Que por más que me afecten Ejemplo Que me afecta Mientras no lo estoy hablando Igual necesito esos días Para bajarlo también Y procesarlo un poco Porque yo Por lo menos soy una persona muy impulsiva Que si te lo hablo en el momento Puede ser cualquier cosa Capaz hasta el día siguiente Puede ser cualquier cosa Entonces prefiero como Ordenar mis ideas Entender un poco Qué me está pasando Bla Y ahí Lo hablo Tal cual Pero como no sé Que estaban hablando No opino Porque hay tarde El chino dijo Se almoharon seis ambientes Cinco Con la plata Con siete suites Dos terrazas Pero eso Es que son cinco ambientes Que nos lo alquila Una conocida Una amiga de mi mamá Entonces nos hace buen precio Re bien Qué copado Para Arturo Seguimos hablando de cosas Para Arturo Exactamente Tiene terraza Tiene claro Un balcón grande ¿En qué anda Arturo? Y Arturo Es un crack ¿Cómo es Arturo? Es un tipazo ¿No? Sí, es un tipazo Se la pasa durmiendo Todo el día Estás saturando ese perrito Vi que hicimos una campaña Ustedes dos Sí, sí Metimos Ay, sí Ay, qué lindo Metimos PNTS En el streaming Bien Bien Bueno Metimos Con una marca así De indumentaria Para mascotas Ah, esa la vi Sí, ahora que Sí, sí Esa marca me contactó A mí Y yo dije Pues yo no tengo O sea, tengo a Aaron Pero Aaron Digo para sacar De la cara de gatita No, no, pero Labura, labura Arturo Labura Divino Le pedí que igual La sesión sea de media hora Nomás Claro Porque si no Rapidito Sí, porque después Tenía una conferencia Arturo No, porque Arturo Ahí está Arturo Tiene conferencia En dormir Ahora está mejor Con los humanos Digo, ponele Con uno que lo conoce Sí, sigue siendo Con vos full Sí, sí, sí Es que siempre fue bueno Con todo el mundo Sí, sí Sí, sí, sí Siempre fue bueno O sea, sí No lo jodan No, no Siempre fue bueno La única vez Que se puso Que ladró Fue en el primer congelado El que desapareció bastante Fue Axel Porque se fue a Misiones Ah, pero porque se fue Porque se fue a Misiones Misiones más Muy bueno ¿Y Damián? Ah, bueno Me lo crucé un par de veces En Cuarzo Bueno, el otro día Creo que estaba en lo de Estaba en ¿En dónde? Lo del negro Lo del cordobés Ah, sí Algo importante Perdóname Que justo ya anunció Santi del Moro Va a salir a recorrer El colectivo móvil De Gran Hermano Toda Argentina Hasta llegar a Uruguay Ah, viste eso Así que la gente Que se quiere anotar En Gran Hermano Obviamente se anotan En el casting En mitelfe.com Y no me acuerdo Cómo es que sigue Pero ustedes entran ahí Un minuto de confesionario Por casting Es el confesionario móvil Donde ahí, bueno Van a ver la gente De producción Donde les van a tomar El La literatura Digamos Tenemos Mar del Plata Córdoba Tucumán Corrientes Estoy leyendo, Juanqui Buenos Aires Tenemos Y son todos Y son todos Los martes del mes Son todos los martes del mes Hasta llegar a noviembre Que sigue siendo Todos los martes básicamente Mira, yo la verdad Que esa información No sabía si podía decirla Que era todos los martes Pero bueno Sí Ya la dijiste vos Creo que Creo que se podía Sí, sí, sí Ya está Todos los martes Todos los martes del mes Tú última te mandaste vos El moco y está Ya, ya fue A ver Estás hablando fuerte Por eso Sí Vale Tiki, tiki, tiki Tenemos acá Entonces tenemos Mar del Plata Va a ser en Canal 8 De Mar del Plata Que la dirección es Avenida Pedro Aluro 2907 Bien Después tenemos Martes 8 de Octubre Córdoba No, no, ese es el 8 de Octubre De Mar del Plata Sí, 8 de Octubre De Mar del Plata Después tenemos Córdoba Que es la locación del casting Va a ser canal de Telefe de Córdoba Que es Avenida Sabatini 459 Después tenemos El martes 15 de Octubre Tucumán No, no, no Al revés El 15 de Octubre Córdoba es el 15 de Octubre Que está puesto como alerto Tucumán es el 22 Eh, ¿dónde dice el 22? Ah, bueno Tucumán Martes 22 de Octubre La dirección es Avenida Solati 330 Después tenemos Coyentes Que es en Entre Ríos 6.50 El martes 29 de Octubre Y después tenemos Buenos Aires En obviamente Cuarzo Que es ahí donde nacimos todos Que es en José Cabrera 58.70 Que es el martes 5 de Noviembre Que ahí voy a estar yo, perras Y las voy a escuchar Y las voy a leer y todo Vamos Yo pensé que había nacido en Posada, che ¿Viste? Yo en Viedma No, no Todos nacimos en Cuarzo Yo pensé que había nacido en En Rabiñani Corriente Uy, boludo Vi así mi dedo Y pensé que se me estaba escapando la teta Che, este Va a haber un casting Dijeron Va a haber un casting No solo del gran hermano Sino que parece que lo quieren echar a Licha Ah, mirá Sí Y se las mandó ¿Y qué hacen un casting de Susano? Para mí se las están mandando bastante O sea, no No, no No lo siento bien ahí Tendría que ir otra persona Para mí también Están haciendo un casting de Susano Sí Me enteré Buena ata Yo tenía sata Sí Yo podría estar en ese casting Mirá ¿Te ves, Susano? Es justamente hoy En dos minutos En Fleming 1101 Sí Acá, eh Tendrá que correr Vamos, vamos ¿Te ponemos el fichín al chino? No, te va No, te va No, te va Es en Fleming 1101 Me preocupado Voy a ver a todas esas personas Que se van a estar ahí Voy a hacer la madre Ah, sí Qué lindo Pero vas a estar viéndolo Bueno, ya vamos a ver Tampoco muchas preguntas Sí, obvio No, no Muchas preguntas no Porque todavía no se pueden resolver No se pueden decir Pero sí, ya está esto Me preocupado Amo Dejamos hacer O por lo que sea No se hizo Y ahora sí Qué bueno Está bueno para la posibilidad De los que no pueden viajar De la gente, claro Que no tiene Sí, hay mucha gente Que no tiene un mango Exactamente Es un montón A mí me han escrito por ahí Por, claro eso Que se les complica Claro, se les complica venir Porque hoy es un costo enorme Sí, sí, sí Un traslado de la provincia Aparte de venir Aparte no es solo el traslado Exacto No es solo el traslado Aparte Ya el traslado es un montón Si no tenés donde quedarte Es una noche de hotel mínimo Sí Así que está buenísimo eso Y ahora el casting de Susano Che, me gustaría que le cerruchen el piso Alicha, el chino Estoy, te maravilloso Le echas muy grandote Estaba muy trabado El chino es más Me pone más Sí, ¿no? No sale a cuerpo, Genos Aparte nunca hubo un chino Un susano chino Nunca hubo Sería interesante Habría que desconstruir a Susano Y que ponga un susano chino Bueno, también pueden estar los dos, che Sí, también ¿Lo echamos al otro, decís vos? Al otro no, Dani Dani No me acuerdo el nombre Sí ¿Cuál dice Dani? No se puede, ¿no? Siempre es uno y uno ¿Cómo? ¿No puede haber tres susanos? ¿Qué les gustaría ver? Ni idea ¿Y vos qué? ¿No contestás preguntas? Ella está con su pregunta En su cabeza Pero porque está Viste, no escucha No escucha Diez cosas no odio de ti Es que estaba llevando algo, boluda Estaba llevando un tema Pero hace una pregunta La señorita invitada ¿Ya le la respondieron? Pero falta la respuesta más importante Que es la tuya Qué lindo sería verlos al chino y al icha Me gustaría verlos como susanos Me gustaría verlo a Fede Cómo susanos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fede se va a hacer re comería el papel Qué pesado Ya me imagino Sí, obvio Todo caminando Aparte, sí, señorita Sí, señorita ¿Cómo estás? Este domingo El primer domingo que estuvo en licha Lo vi Este que pasó, ¿no? ¿Ustedes lo vieron? Sí Estuvo muy bueno ¿Tuvo bien? ¿Cómo no vinimos acá? ¿Siempre es el mismo traje? Siempre hace así Van a estar vestidos así Sí, sí, siempre es el mismo ¿Cómo vieron la experiencia acá? Cuenten ya que estamos Ah, ¿ustedes vinieron? Claro ¿Vieron? Ay, yo quiero ¿Puedo eso? Sí, obvio Tienes que hablar acá con la producción Estuvo re lindo Había una barra En noviembre ¿Sabes cuánto trago tomamos? Moro No, Lul le mandaba a fondo a los tragos Lul Mirá que no suele No, pero agarraba O sea, lo que a mí me duraba un trago No sé Ponerle que 10 minutos Así tirando al aire O sea, que ustedes estuvieron con Lo vieron a Lo vieron a Cristian Cristian Sí Ay, a mí me gusta Cristian Sí, sí Y estuvieron acá Incómodo también Sí, vimos todos En realidad como era Fuimos para allá Y después volvíamos también mucho al stream Porque queríamos ver cómo se manejaba la producción del stream Claro, está bien Conocer también otra parte del stream Que son los chicos que lo manejan los de Oro Una mezcla de luz Entonces también era copado para nosotras ver toda esa experiencia Y bueno, después también mucho allá en piso La producción está recontra TR todo el tiempo de acá para allá Y sí, obvio Es muy, está muy bueno O sea, realmente te das cuenta ahí Susana es una full diva Y sí O sea, ni una diva total ni una mujer fatal Mal, 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 mal Y Susana es siempre igual ¿Y la barra libre era para todo el mundo o era para Telefe? ¿Cómo era? ¿Para la gente de la barra? Estaba acá en Bob ¿Para la gente de la tribuna había? No, no, no Estaba acá en Bob Acá en un patecito que tenemos en Telefe ¿Y comida? Había comida al frente Y acá una barra que de repente pasaba Y fue como, bueno Te pido un trago No me cobraron el primero Te pido otro No me cobraron Te pido otro Te pido otro Al cuarto le digo Oye, no me lo llevás al stream Le dice, mora Ya, entera No fue así Es verdad Y después se puso a armar un trago O sea, tengo el video Nunca lo edité Así que el domingo que viene Decimos que venimos Claro, me puse del otro lado de la barra Me hice una caipi Fui y pedí una pizza Muy bien, ya es claro Y ya estaba paseando O sea, a mí me divierte Y ya después estábamos paseando en Telefe O sea, dejamos de ir a Susana A quedarnos acá en el stream A hablar con la gente A hacer sociales Y por ahí alguien acá en el stream Tenía hambre No, yo te pido la pizza Iba adelante Pedía con las cosas que yo quería Ay, qué lindo Yo quiero venir Todo bueno Eso está pelado No sé si estará todos los domingos eso No tengo ni idea No, la barra y el morfe Me chupan un huevo Digo todo el resto Sí, sí, sí Sí, lo que pasa es que O sea, si vas al estudio Tenés que quedarte Porque nosotros obviamente Nos fuimos y después perdimos la silla El que se fue de Sevilla Perdió la silla Perdió su silla, claro Así que nosotros estábamos ahí paradas Sin romper los huevos Grabando Íbamos, veníamos Pedíamos un trago Comíamos Molestábamos Molestábamos a Juanqui Sí Qué lindo molestar a Juanqui Igual vos, Mora, dijiste que en vivo Iso a decir algo De Juanqui No me acuerdo exactamente mis palabras Pero tengo opiniones sobre Juanqui Es increíble como Juanqui Cuando está con otras personas ¿Estás escuchando, Juanqui? No, está cagada No, espera, espera No está escuchando No importa ¿Está ahí? Y no va a escuchar porque está cagada Porque ahora estamos nosotros O sea, vos decís Que a ustedes No le da bola Pero con otras personas Está súper atento Obvio ¿Qué pasa, Reina? ¿Qué pasa? No sabés lo que era Obvio Las otras personas Las otras personas le hablaban Y él los escuchaba Full En silencio Y contestaba coherente Yo estaba tipo ¿Qué? Vétene, Juanqui Y había gente que estaba sentada acá Que vio mi cara de sorpresa Y se reía y me decía Pero ¿qué te sorprende tanto? Yo tipo Porque así no es, Juanqui O sea, Juanqui Juanqui no te escucha Juanqui va a su ritmo Y da un tipazo Y lo ama, Juanqui Pero va a su ritmo Y no te escucha Y él está en una Y de repente lo veías Y era tipo Juanqui, podemos hacer tal cosa Sí, obvio Ahí te organizo Voy a buscarlo, hago Voy a buscarlo Lo hago Quiero hacer algo acá en el estudio Amigo Quiero hacer algo en el estudio Sí, sí, ya te consigo cuatro batas Y agarraba las cuatro batas Le pedía ahí Se ponía y la traía Juanqui fue increíble La verdad O sea, me gustó mucho Me lo hace Sí, sí, sí Me gustó mucho Nosotros está full, pobre Denuncia en vivo Sí, sí, sí Recuerda Igual se lo dije Igual se lo decía Tipo, Juanqui ¿Qué pasa que acá no estás acá? Y como que Normalmente Él contestaría tipo No, mora, gaga No sé qué Y salta, ¿viste? Claro Eso es Que contestaba bien y todo Sí, sí, se ría Tipo Ángel ¿Qué te pasa? Ángel, vale ¿En qué necesitan? Y nosotros Sí, ¿qué le pasa a Juanqui? Y como ahora nos mirábamos Y tipo Está raro Está raro Está raro, Juanqui Pero bueno Fue tierno verlo así Qué bien Quiero preguntarle Ya comenzó el chino ¿Pero qué anda el monólogo Del negro Onti? ¿Cómo estuvo? Ah, bien ¿Lo viste bien? Vos que haces stand-up ¿Cómo lo viste por primera vez a él? Estaba nervioso Cuando salió estaba muy nervioso Contó muchos chistes Yo lo que digo No hizo stand-up En particular Contó muchos chistes Es cordobés Es muy divertido Sí, sí, sí Y tiene una forma de narrar Que está buenísima Así que no La pasamos súper linda Fuimos un montón De los De los GH De los GH Eso habla bien del negro De que es una persona Que convocó a casi todos Sus compañeros Porque es querido O capaz convocó a todos Bueno, nosotros no pudimos Va, a mí me había dicho A mí me había dicho Todas las cosas delirio Teníamos Susana Yo no pude ir Ay, escucho con mucha lluvia Chicos de producción Arra No, no, no escucho Está lluvia Con mucha lluvia No contó una historia Y fue como chiste Chiste tras chiste Sí, sí Fueron chistes Chistes que tenían por ahí Que contaban una historia Y terminaban Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Pero la pasamos re lindo Porque ya te digo Estábamos Éramos muchos Y estuvo lindo Yo no puedo creer Yo no puedo creer Lo que estoy viendo Estoy viendo O sea, todavía no está No, todavía no está Ahora en un chiquitín Lo presentamos Pero yo no puedo Porque Coquita está acá Yo no puedo creer En dos minutos Vamos a presentar A la persona Que quiere ser un Susano No sé A ver Yo quiero hablar Igual que esta persona Estuvo bastante insistente Está viniendo todos los días A Telefe Le quiero cortar Epa Epa Se mandó solo Susana Ya está practicando Ya está practicando No aparece No aparece con cara No aparece con cara No muestres la cara Está practicando Pero No se le ve la cara ¿Ustedes piensan Que yo soy la tora? No, mi amor Yo soy la tora Porque tengo un Susano Trasté Pero mirá la parada El Susano Bien, bien la parada Ya la parada está bien Buena postura Buena postura Sí, sí, sí Sí, sí, sí Todavía no va a develar su cara No, no Está grabado, ¿eh? Está grandote Buena postura Mirá Está duro Mirá 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 El Susano Ahí va Esta persona estuvo Viniendo hace dos meses Al canal Pidiendo trabajo Tocando puertas Dijimos, ¿sabes qué? Te vamos a dar la posibilidad ¿La mereces? Sí, un casting Lo vamos a hacer Cinco Le metimos boludeces a Licha Para que lo expulsen Y bueno Pero pará, Mora Si vos tuvieras que decirle Presentate como Susano ¿Qué le dirías? Que arranque con un Susano No, no Dejale, no le diga nada Que él se presente Que él haga caro De su casting Le damos la bienvenida A Lucho ¿Cómo se llama? A Lucha Ponga él el nombre A Luchy Luchino Luchin Bienvenido Pará que saca un poco de pecho Me gusta la postura Me gusta, me gusta Estás muy fachero ¿Por qué crees ¿Por qué crees Que serías un buen Susano Luchino? Porque tengo una buena postura Claro Veo Y hay que tener una buena sonrisa Te falta la sonrisa Me parece La cara Siempre hay que sonreír Pará que si sonrío mucho Se me cae esto Qué buen peinado Luchino ¿Hace cuántos años tenés ese pelo? Diez años Diez añitos Está medio duro Me tenés que preguntar ¿Hasta dónde me llega? ¿Hasta dónde llega? Hasta acá Pero vení, vení A ver Ahí voy A ver, la Susana La Susana del stream Perdí Preguntame, pregúntame ¿Hasta dónde te llega? ¿Cómo es tu nombre? Lichino Lichino Ok ¿Hasta dónde te llega el pelo, Lichino? Hasta acá ¡Ay, que faburo! Pero mi amor Estás flaquito Vos estás muy linda ¿Sabés por qué? Porque uso No voy a decir Silvana Bueno, me gustaría saber Qué tenés para dar al show Porque acá necesitamos mucha gente Con un poquito de baile Con el Susana Bailo Canto Y tengo buena postura Muy bien Me gusta esa postura A ver de espalda esa postura La postura es lo más, ¿eh? Como que está duro Bien Anda bien de glúteos Y no me preguntaste ¿Hasta dónde llega mi pelo? ¿Hasta dónde llega tu pelo? Acá Hasta acá Para mí tenés que hacer esta Tipo, acá y tirar la pose De físico-culturista ¿Entendés? O tipo Por ejemplo, si te digo ¿Dónde queda la salida del estudio? Vos haceme esta Eh, pregúntame, pregúntame ¿Dónde queda la salida del estudio? Por allá Ay, la patita de onda La patita no se ve ahí ¿Y el baño por dónde queda, Lichino? Por allá Ok A ver, ¿alguna pregunta que le quieras hacer? Me gusta, me gusta Pero, ¿sabés por qué tengo que quedar? Porque, ¿por qué a dónde te queda el pelo? Por acá Pero, pregúnteme por qué tengo que quedar A ver, ¿por qué tenés que quedar vos? Y si tiene que ir el otro Susano Porque canto, bailo y tengo buena postura Ah, ¿cantás? Cantate algo Cantate algo ya que cantás Susana Susana Qué buenos movimientos Eso sí, mirá Ni una diva total Ni una mujer fatal Soy Susana Soy siempre igual Soy siempre igual Escucha Detrás de todo Solo hay una ¿Cómo baila? Detrás de todo Solo hay una mujer Ni una diva total Ni una mujer fatal Soy Susana Bien, Lichino A ver, me gustaría Me gustaría la tora adelante Y el chino atrás como Susana A ver cómo va A ver si queda bien ¿Queda bien chat? A ver, chat Muy cerca está Lichino Ay, a ver Del otro perfil Del otro perfil A ver, ¿se cambian de lado? ¿De otro lado Lichino? Yo necesito un patoica No, no Capaz que tiene que estar a la izquierda Tiene que estar a la izquierda Cambian de nuevo Cambian de nuevo Pará que voy a sonreír Ay, va A ver de espalda Los Susanos sonríen Y están derechos Pero era Era esa sonrisa De perro salchilla, ¿no? Esa me encantó ¿Por dónde te queda el pelo? Qué malo Por acá Ay, a ustedes también Está haciendo Ahora Qué lindo Che, yo a este Susano Igual le doy un Un 9.50 le doy A mí no me quedan claros En por qué Tendrías que ser vos Susano Porque canto, bailo Y tengo buena postura Ya lo dije La postura la veo Pero de 10, ¿eh? Che, pero fírmeme un poquito más abajo A ver No, no sé No se te puede Pero, pero sí Podemos girar esa cámara Para la de Vir La podemos girar Está cortada justo Está cortada justo Pará, pará Ahora danos un segundo Que cortamos la Cambiamos la de Vir Para que te podamos enfocar Quiere mostrar la parte de abajo Susano Estás muy fachero, Susano ¿Les gusta? Este es el nuevo look Es la nueva moda Danos tres segundos Que ya casi estamos En 1, 2, 3 Nah, 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 nah Mira los otros gemelos Nah, 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 nah Ahí le tiramos Bueno ¡Ay, chino! ¡Qué buenos gemelos! ¡Firmen, firmen! ¡Firmen, ey! Bueno, ustedes ¡Ah, amigos! ¡Qué buenos gemelos! Ustedes cuando estuvieron En la casa Adentro de la casa Con el chino Tienen un lomazo El chino Sí, bueno, pero a mí me reúnen Un lomazo Muchos músculos Muy... Bueno Votemos, votemos ¿Por qué? Sí, pero ¿Nadie más se presentó? No Parece que nadie quiere Nadie más quiere Nadie quiere Porque, no sé Todos dijeron como que bueno Lecha es grandote Tiene buena postura Y sabe cantar y bailar Y tiene el pelo por acá Claro Pero no me preguntaste ¿Dónde tengo el pelo? ¿Dónde tenés el pelo? Por acá Votación Para mí es un sí Sí, para mí también Un re sí Un no rotundo Chat, ¿qué opinan ustedes? Van Can Chat Un no rotundo Van Can Chat A él le dijeron Elegante Sport Y lo cumplió El verdadero Elegante Sport Elegante Sport Elegante arriba Es por abajo Y si te digo que tenés que raparte Para quedar No, ¿cómo me voy a rapar? Lo tengo hace 10 años el pelo Pero me lo cuido todos los días Pero si te lo pondrías más prolijito No, está un poco seco No, sí Está un poco descuidado ese pelo No, no Me lo cuido todos los días Me hago baño crema Todos los días Todos los días Sí, baño crema Mirá, uso shampoo Ajá Uso 10 productos para el pelo ¿10? Sí Pero con 2 está bien, digamos No, yo uso 10 10, ah, bueno Le doy mucha bola al pelo Sí, no se nota Porque lo tengo hace 10 años Ah, porque Él le muestra que puede Está bien, está bien Vamos a dejar un ladito del programa Queda media hora del programa Para mí podría ¿Todo el programa te vas a quedar ahí? Sí, porque puede estar a la derecha Hay que hacer la prueba Tiene postura Hoy tenemos A ver, Juan, que hacerme vos sí o no Porque no tengo auricular ¿Tenemos venta de Survivor hoy? Pero en un rato la tenemos La vamos a preparar en un ratito Porque antes ¿Qué tenemos? Tenemos todo el croma puesto, dice Ah, va, él va Me va de poquito a sentarse Él busca dónde queda mejor él Ah, se mueve Me gusta yo tener un Mirá Pero haces algo Te pido un café Si pintas los guantes Vos te levantás y vas Lo que yo quiera ¿Me hacés un cafecito? Pero vos no sos Susana ¿Alguien le puede pedir un café? Tengo micrófono Pero me dice que le ponga el micrófono ¿Alguien le puede pedir un café por mí? Porque yo no soy Susana ¿Podrías traerle un café a Morita? Pero primero preguntame ¿Dónde me queda el pelo? Ah, disculpa Eh, Lichino Tengo una consulta Eh, decime ¿Hasta dónde te llega el pelo? Acá Ah, muy bien Es como el comando Hay que desbloquearlo Le va a hacer un café No hay que tener un Susano, eh Estoy Nos vendría bastante bien No Es que fue el que le hizo Hacía atrás, ¿no? Le dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy está rebelde el Susano Va a hacer lo que quiera Habla en tercera persona Me gusta Sí, sí, sí Ya tiene otra personalidad Digamos, tipo Perfecto ¿No te querés sentar? ¿Estás cómodo y parado? ¿Qué tal es? Sí Che, ¿podés spoilear quién va a venir el domingo? ¿Algo de eso? ¿Tenés idea? ¿Invitados? No ¿No tiene idea o no querés spoilear? No No corresponde No, claro Ganás bien como Susano Antes de que entre ¿Cuánto gana un Susano? No te puedo decir Ok ¿Y si Susana te dice que digas cuánto gana un Susano? Entonces sí ¿Cuánto gana un Susano? Yo soy Susana Hoy estoy rebelde Voy a hacer lo que yo quiera Ah, perfecto Se desconfiguró Susano Se desconfiguró Está totalmente desconfigurada Alguien que tiene los comandos para configurarlo Che Me parece que es Probemos con esta ¿Por dónde te llega el pelo? Por acá Le mostró la belleza Excelente Por acá Bueno Me gusta demasiado Tremendo 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 ¿Queremos? ¿Vamos a ver el Bake Off algo? Che Tenemos Picante el Bake Off Me gusta Ay, sí Fue muy bueno Me gustó mucho el Calle Soy muy fanática del Calle ¿Del Calle? Sí Sí, a mí también me gustó, ¿eh? Me sorprendió O sea, me cayó bien Pensé que no me iba a caer tan bien Y me cayó muy bien Edul también Edul, sí Sí Edul está sexy Me da un poco de lástima Edul está sexy Que Mariano y Udica le salga todo tan mal Ay, policía Sí Me da un poco de pena, la verdad A mí me... ¿Para quién fue el que le salió mal? Ah, bueno A mí me da mucha pena a Candemolfese Como que la hatean por parecerte a la que estaba mal ¿A quién? ¿Cómo era el nombre? Es Susano sigue ubicándose La de Samantha, no es Samantha O sí No sé La de Bake Off Que hizo trampa Bueno, la hatean con ella Me reacuerdo Mal Esa edición me encantó a mí ¿Susano, no te crees sentar y opinar? No Dice que no Yo creo que... ¿Se escucha lo que habla? Sí En el micrófono, ¿ok? Sí Ah, porque Fede lo ponía Susano, te están invitando igual Dijo Susana de allá atrás ¿Qué quiere que te sientas? ¡Ah! Al toque arrancó Ahí es otra cosa Ahora sí ¿Te queda bien igual ser parte de la mesa, Susano? Digo, Lichino Lichino Gracias, pero todavía no me preguntaste Dónde me queda el pelo ¿Dónde te llega el pelo? Acá Ah, ya tira acá, digo Hasta acá, allá Ya ni lo muestra Acá va perdiendo más habilidades Chino, ¿estás viendo Bake Off? Ayer le tocamos con 17 puntos ¿En serio? Sí No lo pude seguir Pero lo quiero empezar a... Lo quiero agarrar Yo no lo vi tampoco Bueno, porque no, no Ayer no pude Está bueno, está bueno Está bueno, sí Sí, yo me enganché A mí no me suelen gustar los... Los programas de cocina Me da mucha lástima Cuando lo prueban y dicen que no está rico No sé por qué me dan mucha cosa Ah, sí? Y no Por ende, no me... No me gusta ver Pero Bake Off lo re agarré, ¿eh? Tipo, re entré con este Bake Off Está bueno Hay muy buenas personalidades Hay mucho tipo compañerismo Hay mucha gente que no es compañera para nada ¿Fue justo que la saquen a Karina? Porque algunos dicen que no Para mí sí fue justo ¿Ah, sí? Sí Yo diría que no Pero dicen que fue porque es verdad que no supo prender el horno No No, no sabía nada Se paró en su isla y le pidió a un compañero si le podía prender el horno Bueno, pero puede no saber cómo funciona ese... Está lleno de reality de cocina No puede no saber Un horno tenés que poder prender Sí, no puede no saber Y aparte, no solo le pidió eso Le pidió que le ponga la temperatura que le tenía que poner Ah, bueno, ya mucho, claro Y el chabón tipo, le se hundió Damián, si no me equivoco Le se hundió Pero era como... Bueno Sí, sí Algo así Y después la cosa le salió para el culo O... Sí, sí, bastante para el culo Y hay uno que lo amo Que es Marcos, el ex jugador de gole Boluda, me cerró el orto Yo pensé que iba a ser un 3 en la cocina Es un 10 el loco No, no solo es un 10 Es re buen compañero Ay, sí A él lo vi Lo vi en un programa después del debut Digamos de Bake Off Ah, no lo vi eso Sí, estuvo muy copado O sea, el programa de ayer Él tenía el beneficio de tiempo extra Por haber sido el mejor cocinero del lunes Y él preguntó si se lo podía regalar ¿Hoy es miércoles? No, hoy es miércoles Hoy es miércoles, claro Y él preguntó si los minutos extras Se los podía regalar alguien más Que los necesite No, más bueno Antes de hacer la receta, digamos Él ni siquiera sabía Igual re sobrado también Man, re el chino la flávia O sea, ya sabía que la iba a romper No necesito esos minutos Se los realo otro No, no, no No sé, igual Encima después lo empezaron a carrociar Y tipo, salgan todos de acá, carajo Decía Bueno, Gastón y Nacho Que yo no los veía tan buenos compañeros Pensé que iban a ser más forritos Re buenos compañeros Nacho es re buen compañero Y Gastón también Los dos ayudándolos a full A Javier Calamar Que bueno, lastimamente se fue Qué bueno Ayudándolo a full Ah, eso Se va uno por día Por ahora sí, me parece Sí Por ahora Por lo que vi, claro Sí, porque si no serían pocos capítulos Me parece que hay más Por ahora sí, me parece que Supongo que al futuro Se va a estirar un poco Porque si no, que va a durar dos semanas Por ahora estamos con Vos sabés que es una locura Cuando dicen La tele murió Ahí nos damos cuenta Que realmente Cuando hay un buen reality Un buen contenido La gente mira tele Sí De hecho ayer en stream Creo que había también Como 40, 50 acá de personas Había un montón Yo los vi a los chicos De hecho yo los miro por stream Para darles ahí la banca Y Te pones a pensar Y es un montón de gente La gente está mirando Pero obvio que es un montón No, hoy recambió Hoy mutó los contenidos en general Creo que está la tele Que mutó tanto el contenido de la tele Que después se replica tanto En las otras plataformas Que Las redes potencian un montón Exactamente Mutó Totalmente Y también está bueno que Podemos ver un poquito El detrás de escena Porque si bien esto está Tipo acá lo van grabando Pues está editado y demás Después lo vemos Un Nacho que sube Historias Cargoseando a Gastón Edul Edul que molesta a Ángela Claro, tenemos como más contexto De algo que antes no se tenía En el calle, boluda Sí ¿Entendés? No, al calle lo amo O sea, yo no No lo conozco O sea, no lo conocía Entonces digo No tenía ningún pensamiento hacia él Y de repente tipo Me cae Recontra bien Súper Marcos también Marcos Mi favorito Ay, yo por ejemplo Marcos le di con un O sea, no le di con un caño Pero dije un tres, un dos Sí, sí Yo también pensé que parlo No pensé que cocinaba tan bien Sí, acá Antes que arranque Le tiramos la bronca a todos Tipo no, este Cuatro ¿Puedo tirar una polémica? Dos Por favor ¿Hay alguien? Capaz no voy a decir el nombre Igual porque me bajo un poco Cagona Pero hay alguien Que ni siquiera le poncha la cámara Del poco contenido que está dando en Bake Off ¿No te diste cuenta? Hay una persona que Solamente a una persona como que no Por lo menos Es hombre por lo que nos diga No Mujer Bueno, ahí hay dos personas Entonces No, no, no Yo quería que pise el palito Quería que sí No, no, no Pero vos decís que no la ponchan En ese caso Porque no da contenido No, no Porque simplemente es como Están y fun y fa para mí Camila Holmes Cami Holmes Están tipo tirando como Para mí están ponchando A los que tienen cosas que decir Ponen, no sé Si yo estoy horneando Y empiezo a gritar La puta madre Ah, bueno, claro Sí, sí Van a ponchar Hay alguien que Estos dos capítulos Yo no la vi No la viste No ¿Decí quién? Pedazo de verde ¿A poco se habló Que el chino Te trajo el café Telepáticamente? Porque estás tomando un café Y le pediste a él Pues gracias a él Es otra de mis habilidades Habilidades Ahí está Ah, bueno, bien ¿Hasta dónde te llega el pelo? Acá dice el chino Parece el cielo para ir Acá Ay, yo no quería Que se vaya Javier Igual Andrea del Boca Dicen acá El contexto Ellos tenían que hacer Una galletita Sí O sea, tenían que hacer La típica tipo Maza fina No sé si se irá Que son dos tapitas Con el coso Y un baño de chocolate Blanc Que tipo un alfajor Como si fuese un alfajor Pero viste las típicas Que compras en una bandejita Que son galletitas No sé, en forma de estrellas Ah, sí, sí Una cosa así Secas Maza secas Eso, masa secas Tenía que hacer eso Y en un momento Se ve que se abatató Y le empezó a seguir todo mal Y dijo tipo Fue, no voy a hacer nada Como me bajo Como ya está Y viene Nacho Que me pareció retierno Que evidentemente Nacho Ya había terminado Y le dice No, no, dale Hasta el último minuto Dale, quedan 10 minutos Y él le decía 10 minutos No llego a hacer nada O sea, las galletitas Recién estaban en el horno Le dice No importa, no importa Dale, no sé qué Viene Dul Como que lo empiezan a motivar Él termina de hacer Su presentación Aparte es eso Presentarlo Sí, claro Y termina de hacer Toda su presentación Esto que lo otro Y bueno Sabía que no le fue tan bien Pero yo no quería Que se vaya En un momento Se puso igual A tocar la guitarra Mientras cocinaba Digo ¿Bien? Dale Y otra dice Cálmate con la guitarra Claro No se puede ver a los anos Qué divertido igual Son una banda Hora de grabación De ser súper divertido En el capítulo Porque viste que son Como dos desafíos Por capítulo En el primer desafío Que tenía que hacer Un lemon pie Y en un momento Me voy al baño Cuando vuelvo Javier tocando Yo loco Hacete el lemon pie Primero, ¿entendés? No, no Después, bolude Hoy se irá a alguien Buena pregunta Sería Ahí va ¿Lo podemos ir? Bueno, acá nos dicen Que hoy no se va a nadie Lo digo yo Total, con riesgo De mi trabajo Pero bueno En teoría hoy no se va a nadie Así que viene ahí Porque si no Todos los días Un eliminado Claro Yo no quería igual Que Karina se vaya Me pasaba un poco Como cuando se fue Holder Que era tipo Tantos memes Nos puede regalar A mí me dijeron eso Me dijeron que era Súper divertida Que una lástima Que se fue Y pasa que es ella ¿Entendés? Sí, sí Puedes seguir Ay, el amníbal El amníbal Decía El amníbal Cari Claro, tantos memes Que vos decís Déjenla un toque Por las risas Capaz que si hay Un repechaje vuelve ¿Sabés que yo creo? Vuelve O sea, no tengo data de nada Pero yo creo que Tiene que haber Ay, qué rico Porque si hay tantos Eliminados El primer día Tiene que haber Un repechaje o no No, y aparte Son todos Muy buenos perfiles Exceptuando a la persona Que yo estoy diciendo Todos dan buen contenido Y todos tienen ¡Ah, me lo hate! ¿Quién es la persona? ¡Que sí! No, no, no No digo que la persona No digo que la persona Que yo estoy diciendo No sea buen perfil Lo que estoy diciendo es Que no está dando algo Pero bueno, van dos capítulos Van tres Pero van dos capítulos Que a todos ya le enfocaron Ella Ella brilla la ausencia Tiene que estar en el baño Que prenden la cámara Bueno, mandá por probar ¿Quién es? Ay, sí, por favor Cami Holmes Ah, disculpame No lo están enfocando O sea, perdón Perdón, Cami Capaz una capa Yo no estoy diciendo eso Simplemente digo que no Bueno, Cami Tenía Viste que tenía Como un programita de cocina No, pero digo Debes saber cocinar Sí, sabe Porque viste que hacía Como un programita Sí Bueno, en este desafío A la noche Después del noticiero No me acuerdo en qué canal Sí, ella La vi varias veces Que cocinaba Gaba recetas Sí, sí La felicitaron mucho En el desafío este De las galletitas Sí, sí, por eso te digo Debes saber bastante Fue muy bien Bueno Y es muy Aparte lo que sí se ve Prolija Pero digo lo malo Digo lo bueno Es que es muy prolija Y es Como que no es mala leche Porque ya te digo Venía Venía No te ayudo Venía haciendo recetas Sí, sí, sí Entonces debe tenerla Bastante clara André de Boca Bastante englombada, ¿no? O sea, vi que se le cayó todo Que pidió todo Pidió huevo Pidió esto Y cuando hicieron el lemon pie ¿Pidió todo? Sí Se le cayeron las grajeas Viturar la cago pedo Es las avellanas Eso no le portó una letra En el lemon pie le salió bien todo En el lemon pie le salió bien todo O sea, fue uno de los Como Ay, el que amo es a Damián de Santo Lo amo ¿En serio? No sé, de toda la vida Ni lo conozco Pero me cae tan bien Damián de Santo es el que le tuvo que prender el horno a Karina Ah, mi amor Qué genio Me encanta Qué calidad Qué lindo Le prendía el horno Mientras la boludeaba Digamos Sí, sí Está bien Un poco merecido lo tenés Me gusta ver la parte O sea A ver Nosotros sabemos todos Cómo somos de la parte humana Porque estuvimos en un reality Donde nos mostramos 24 7 De ellos Más que una novela No conocemos nada No conocemos nada Seguro Y ver de repente La parte humana Cuando prejuzgábamos No sé Nacho que tenía pinta de forrito Bastón edul Que de repente Es recontra piola Damián de Santo Que ayuda a prender el horno Y te cagás de risa Bueno, no sé Yudica también ahí Hinchada de River Qué sé yo Bla, bla Está bueno ver esa parte Sí Sí, sí, tal cual Che, igual Fuera de eso Ah, que había quedado Perdón, había quedado Yudica Sí, sí Es que cada tanto Y sos y lo vuelve a mirar El chino es tipo ¿Y vos? Che, hay postre para comer Ya que estamos viendo Bake Off No sé si tengo ese postre Pero tengo una frutilla Que podría ser para el postre ¿Cuál es? A ver Es una data muy buena Que recién nos llegó Hace media ahorita Santi del Moro Publicó en Instagram Un notición A ver Puso Una foto de un ojo Y dice Esta noche se viene La primera promo Hashtag Gran Hermano ¡Epa! ¡Epa! Ya, 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 ya Ya dentro de poco Seguramente vamos a empezar A reaccionar a casting Pero aparte Ya es la primera promo Épico Dios Qué manija Es lo más divertido Qué rápido pasa todo ¿Estará solamente su GH? ¿Estará en la mezcla De los dos, cabra? Chon ¿Cómo? ¿De qué? Claro, en la promo ¿Qué te pensaste Que era promo egresado? No, no, no Dije mesa de GH Flashé Después les digo que flashe Secuencias No, qué piola Mal Mal, mal, mal Alta nostalgia para ustedes Tipo, para ustedes Que para mí va a ser La promo de ellos Pero para ustedes Que no están ustedes Para ustedes que están ustedes Ustedes Épico Para mí va a ser La promo de los dos, eh Yo como que me siento Medio abuela Sí, puede ser que sea Como una mezcla Lu, ¿no te pasa? Y yo ya me siento Como la maestra Yo me siento un poco abuela Como que ellos Fueron nuestros hijos Y se vienen nuestros nietos La generación de abuelos Vienen los nietos De nuestros hijos No, aparte Vienen Se les sube la fama Vienen Vienen Los que podemos malcriar Porque ya criamos A nuestros hijos Y nuestros hijos Van a criar a nuestros nietos Yo se los malcriamos Yo se los delego Por eso, por eso La charlita con el psicólogo Ahora la tiene usted Pero digo Los podemos malcriar En sentido de Los podemos llevar a polenta A Bres, lo que sea Ay, siento que también Van a caer bien igual Yo ya me callaron muy bien Ustedes, no quiero No quiero Él es el novio tóxico Ay, sí, Dios Van a venir Él es el abuelo Hijo único Celoso Sí, sí Yo tengo a mi chino A mi favorito El suegro cargoso malo Boluda Es el Uy, amigo, dale Es el chin Mirá lo que es Mirá por dónde le lleva el pelo Yo no soy el chino Mirá por dónde le lleva el pelo Yo no soy el chino ¿Por dónde le lleva el pelo? El chino No sé por dónde le lleva el pelo Mirá Ay, que ya no llega Ay, que no llega Ay, que no llega Por acá Ah, por dónde Ah, me ha decotado Le lleva el pelo Sí, cabez Sí, hoy también tenemos Survivor Tenemos Survivor Survivor Vos sabés que hice un videoclip de... El chat lo dijo De Luciano Pereira ¿Qué? Dice que el chat, sí El chat eligió ese parecido Como que te vieron muy parecido a Luciano Pereira Bueno, ahí estaba Ahí tenía un... Un aire acondicionado Tenía un aire, tenía un aire Un aire acondicionador Bueno, pero hay algo muy importante Que ayer Juanchi abandonó la isla De Survivor El que todos decían que iba a ganar Y hoy tenemos la venta de Survivor Porque no solo tenemos Margarita Sino que tenemos Bake Off Y después tenemos Survivor Todo A ver Esto Última semana de Survivor Ya viene la final Hay que ver que hay muy pocos Mucha pelea Viernes 11 Tenemos la gran final de Survivor De vuelta ¿Viernes cuándo? A verla Viernes 11 ¿Tenemos para ver ahí? A ver A ver, a ver ¿Cuatro hombres? ¿Cuatro mujeres? ¿Seis mujeres en la bonificación? No, bueno Pero hubo un momento que El machismo Digo Fue ocho, cuatro Y yo ahí digo Tal vez posta O sea Y son las estrategias De hacer a todas las mujeres No sé No, pero dimos cuenta de las cosas O sea Sí, sí ¿Qué locura, boludo? Es muy loco Encima es siempre Como decís vos Del campamento más Tal vez Más fuerte Machista Complicado No sé si machista Pero complicado Entre Agbo y Valtra ¿A quién se vería? Yo creo que Es una final Obvio Obvio ¿Se han metido a ustedes? ¿Todo bien De Agbo y Valtra? ¿Todo bien de Agbo y Valtra? Sí La subestima por su familia Pero si está la opción De 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 ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, son muy poquitos Como les dijimos Los juegos se vienen Cada vez más complicados Llegó el momento Están todos preparados ¡Ya! Salieron todos Rapidísimos ¡Qué divertido! Dios Agustín no fue Tan rápido Como el resto Quizás Está calculando No gastar Toda la fuerza Ahora al comienzo ¿Cómo habría que arrancar? Son seis viajes Para buscar las seis combinaciones Si es muy largo Tenés que arrancar Chill Claro Para ahorrar Sí Como para no quedarte Claro Ya pasaron Ahora Borlate A vos chino Te hubiese Te animarías A No se puede tocar el piso No, no Las pruebas ya lo sé Pero ahí ¿Te gustaría Este reality? Ay, yo ni en P Yo soy por el juego Tienes que volver a empezar Mientras más desafíos Me ves mejor Ay, Dios Ya está volviendo No, yo me muero No, me muero Si sufren No se cayó Tienes que volver a empezar Pero así viviendo Así como viven ellos Ay, ese colar A arrancar Balthazar Claro Sí, es más Mucha resistencia Por eso me queda Arrancar tranquilo Es el que más velocidad Le está poniendo Al juego Cuidado Martina Logró no caerse muy bien Vuelve Martina Entonces tiene que ir A la red Claro, ahí sí Eugenia Está volviendo Si vas rápido de una Cagaste Te quedaste sin nadie Cagalló Eugenia Se tiró directamente Van rodando Está muy bueno, eh Guau Va a estar muy, muy bueno Bueno, recordemos Que el viernes 11 Tenemos el especial De Survivor Con Nacho Va a ver ahí Va a estar con los ganadores Con primer Segundo puesto Va a ver también el debate Va a ser toda la previa Va a estar zarpado Pero hoy recordemos Que tenemos Margarita Después tenemos Beikoff Y después tenemos Survivor De nuevo Obviamente con Nacho La pasión increíble La verdad En el programa La verdad que sí El eclipse solar Muy bueno Antes de despedirnos Se tiene que ir No, no Viene acá Muy bien Igual, perdón Antes de irnos Quería decir algo Que hoy Es algo importante Que hoy hubo una marcha Súper importante Para mí en el país Por las universidades públicas Y demás cosas Igual Se convocó además Cinecatos Pero Nada Me parece importantísimo Estar al tanto De lo que está pasando Y Yo creo que para mí Por lo menos Es imposible ser tibio En estos casos Es imposible No decir nada O lo que sea Así que Hay que darle mucha bola A las universidades públicas A la educación pública Es muy importante Hay mucha gente Que realmente no tienen Los recursos Para estudiar O para Para poder cambiar Su futuro Digo Lo que hace la educación pública Es que alguien Que nació en una familia Donde nunca pudo tener recursos Para estudiar Y lo que sea Pueda cambiar eso Pueda tener un título Pueda tener un trabajo Y demás Y puede cambiar su vida Recontra su vida Y la de su familia Siempre digo lo mismo Yo fui a una universidad pública Y yo estudié En una universidad pública Acá En la mejor Para mí Que es la UBA Gracias a que era pública Si no No lo hubiese podido haber hecho Entonces Hace como yo Un montón de otras personas Y aparte Realmente tenemos Muy buen nivel De universidades públicas No es algo Que es una boludez Para nada Y no es una boludez El salario de los docentes Y no es una boludez Lo que está pasando Así que me parece Que no nos tenemos Que quedar al margen Así que nada Los invito A empaparse un poco De esta información No se puede encartar Al margen De esto Ya sea que vayan a la facultad O no Yo por hoy no voy a la facultad Y de igual manera Me parece importantísimo tocarlo Así que nada Eso no quería dejar de decirlo Me parece excelente La educación Es para todos Para que todo el mundo pueda acceder Es necesario que sea pública Exactamente Porque hay mucha gente Como dice Mora Que no puede Así que Tal cual Nada La educación tiene que ser pública Para que sigan saliendo Las grandes personas Que están acá Así que nada Pero bueno Ahora sí Gracias Vir Por venir Gracias Chinito Gracias por invitarme Este me gustó Y bueno ¿El pelo? ¡Ah! Este es el culo Y así nos vamos Y nos vemos Mariano Chau gente Chau 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 ¡Archimiza! Y nos vemos